¡Hola a todos! Aquí Rangu con una cosita guay. ¿Os acordáis de Little Inferno? Si no os acordáis de Little Inferno, ved Little Inferno. Es de mis series favoritas del canal, eso fue divertido. Vale, pues es de los mismos creadores y se llama 7 Billion Humans. Que me diréis, oh, eso son 7 billones de humanos. ¡No! ¡No! Son 7 mil millones de humanos. ¿Vale? Billion son mil millones. ¿Vale? No son billones. Un billón es un millón de millones. Un billón es mil millones. Perdón, pero me saca de quicio. Todo el mundo lo traduce mal. ¿Se escucha bajo la voz? ¿Se me escucha muy bajito? A ver que busco mi tema de audio. Y no encuentro mi tema de audio. Hola, 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 hola. Pues se supone que es el que se tiene que estar moviendo ahora. Hola, 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 hola. Ahí está. Pues está como siempre. No sé por qué se me oye bajo. ¿Vosotros me oye bajo? ¿Yuguns, qué tal? Te quiero muchísimo. Ah, qué bonito. Muchas gracias, Yuguns. Hola, Rangu. Espero que sea interesante este juego. Yo también. La verdad es que no sé nada de él. Solo sé que es de los creadores de Little Inferno. Y me dije, hostia, pues si Little Inferno me gustó tanto, este también estará guay, ¿no? Y me he basado un poco en eso. Espero tener razón. Se sigue escuchando bajo. Pero se me escucha muy bajo, en serio. Es que esto está como que se peca. Me queda un mes para el año suscrito. Bueno, ¿qué tal todo? Bien. ¿Y por ahí? Hola, 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 hola. ¿Así se me escucha bien? ¿O se me sigue escuchando bajo? Esto es de los creadores de Little Inferno, ¿no? Sí, como acabo de decir. La música es la que está muy alta. Vale. Es curioso porque la había bajado y pensé que ya estaba lo bastante baja. Esto está muy baja. Ahora mejor, ¿no? Ahora estamos guay. Espero que sí. ¿Quién es ese donde está nuestro Rangu Barbón de Montaña? Gente, hay que hacerlo de vez en cuando. Hay que sanear la barba. Sí. A ver, puedes cuidarla, pero eso lleva trabajo. Y es en plan... No. Os voy... Yo ya os lo he dicho, ¿vale? Pero os lo confirmo. Yo me dejo barba porque me da pereza afeitarme. ¿Vale? El único motivo por el que yo tengo barba usualmente es porque odio afeitarme. Me da pereza. Me empezó a salir la barba como a los 11 años. Me tengo que llevar afeitando desde los 12. Y hasta los 18 así, en plan, venga, pues todos los días... Bueno, al principio era cada dos días. Después ya todos los días. Y fue en plan... ¿Por qué coño estoy perdiendo tantas horas de mi vida en afeitarme la puta cara y gastando tanto en las puñeteras maquinillas? Cuando simplemente puedo dejar que crezca y ya está. Y entonces fue en plan... Bueno, pues me afeito una vez a la semana. Bueno, pues me afeito una vez al mes. Y ahora ya es en plan... Bueno, pues me afeito cuando esto ya está descontrolado. Kaitoichigo, muchas gracias. Baby Rangu. Baby Rangu. Baby Rangu. Vale. Ahora eres menor y no podemos hacer chistes sexuales. No, Rangu, ¿qué hiciste? ¡Tu cara! Directo de bebé Rangu. Me afeito y Rangu se aceita. ¡Deja de copiarme! No, 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 no. Yo me afeité hace... ¿Dos? Yo me afeité hace dos días. Hola, qué carita más suave se te ve. Sí, bueno, en realidad... Mira. Rasca que te cagas. O sea, podría encender un fósforo aquí. Esta es mi idea sobre la afeitada. Son matemáticas, aborten la misión y el bebé Rangu. ¿En serio? ¿Esto es juego de matemáticas? Hostia, pues mejor todavía, ¿no? Mejor todavía. Yo me afeité antes. Espera, ¿qué hará qué? ¿Qué? ¿Qué hará tiene bigote? Tiene la cara de un niño y te hace el amor como un hombre. No, joder. No. Pero qué cáncer tienes. Fulkesco, ¿qué tal? Saludos, gordito. No podré verlo ahora, pero lo veo resubido. Solo diré que logre imitar la voz del señor guerrero y a mi hijo le encantó X de acento circunflejo. Vale, que voy a irlo, señor guerrero. Tren del hype. ¡Oh, se ha puesto el tren del hype! ¡Rápido! ¡Dale a todos a tope! Suscribíos a tope, mira. Somos ahora mismo 550 suscriptores. Lleguemos ahora mismo a 570. ¿Os imagináis que fuera así? Vale. Así de fácil me refiero. Mi cáncer es cáncer de SIDA. Que está guay porque el SIDA me estaba matando, pero el cáncer en el SIDA va a hacer que se muera el SIDA. Entonces yo sobreviviré. Pero mientras tanto, pues no tengo barba, que es la pena. ¿Kiara se afeitó para Rangu? ¡No, no, no, no! Por Dios, no. Se fue la barba de Rangu. Quiero hablaros de que tengo ahora a la venta barba de Chico Gamer para vosotras las gamers sedientas. El danés idiota quiere que le mandes un beso. ¡Besazo danés! Para vosotras las gamers hambrientas y se pondrá a la venta pronto en mi tienda. ¡Briantaker, ¿qué tal? ¿Quién se afeita espera visita? ¿Cómo? ¡Solplatinum! ¡Adiós! El danés idiota. Tilo y el chat se despiden de ti. Con miedo por las cuatro siguientes semanas que tendré con los exámenes de cuatrimestre. ¡Me puedo imaginar! Al final vistes las donaciones que te page en el directo de The Forest que dijiste que lo verías después. ¡Buen momento! Estoy buscando. Debería parecer... ¡Oh! Seguramente última donación ya que mañana tengo un examen de mapas geológicos. ¿Cuántos mesinos son tres mesodes? ¡Siete! ¡Muchas gracias, Frosty Game! A ver qué habías dicho. Mi seguramente última donación... No, esta creo que la oí. Tengo miedo porque apenas los entiendo. Aparte de un trabajo chungo de clase, recuerda leer mi donación. Vale, era una anterior. Buenas Rangu, acabo de llegar. ¿Qué tal estás? Solo quiero decir totalmente en contexto que Dragapult, el Pokémon raro que viste en el equipo de Lionel, es el segundo... El pseudo legendario de Galar. Me gusta Rangu con barba. Cara triste. ¿Por qué cara triste si te gusta? Lo siento, Rangu, no tengo dinero para suscripciones para apoyar el tren. Una lástima, nos quedamos a nivel uno, tío. Llama al pulpo de Pokémon, llámete. Ese sería un buen nombre. Vale. Pues como no vamos a llegar a las 570, desgraciadamente, o sea, a la chica esta... A la chica esta del... ¡What the fuck, chat! Llevamos una hora y no se ha suscrito nadie. A esa sí que la quieren, pero a mí no. Y manipulando ahí. ¿Visteis esa mierda? Me la pasó Juan, tío. Qué cabreo me pilló. O sea, os cuento. Es una tía, ¿vale? Que está hablando en inglés y tal. Pero está en medio de su chat y golpe empieza. ¡What the fuck, chat! O sea, ¿de qué vais? Yo os doy contenido gratuito y no me donáis una hora sin donar y sin suscribirse. Una hora sin suscribiros. Y en plan... ¿Cuál es tu puto problema, tía? Nadie tiene la obligación de darte nada. O sea, me da la sensación de que a lo mejor tenía un par de... Tenía a lo mejor un par de pajilleros detrás de ella o algo así que se dejaron sus fondos fiduciarios y ya no tienen nada. ¡Max Lid! Muchísimas gracias. Y está acostumbrada a que le donen por no hacer nada o algo así. Tía, si haces un directo y en toda la hora no te donan, pues una de dos. Sé más graciosa o te aguantas porque nadie tiene la obligación de donarte, guapa. ¡Esa es la vida! Yo lo doy por... ¿Qué? Hola, Rangu. ¿Te has enterado de que no se puede jugar Tentem? Porque la cola para entrar es horrible. Sí, lo intenté. ¿Sigues pensando que es mejor que Pokémon? ¿Donde no pasa eso? Red subió en bajo sana, ha usado transformación y ha copiado. ¿El sol sale o se pone? Saluda a mi bestia Min. Menor que tres. Pues ambas. Hola, Min. Nunca dije que Tentem era mejor que Pokémon. Dije que tenía algunas cosas que estaba haciendo mejor que Pokémon. Fongino dice, nosotros somos tus pajilleros. Exacto, Fongino. Muchas gracias. Se va a acabar el tren del hype. Yo ahí lo dejo. Se va a acabar el tren del hype. ¡Diez minutos! ¡Diez minutos! Si no, va a llegar el tren del hype al 14%. No, perdón. Eh... Es un problemón el tema este. Pero claro, los servers llegan hasta donde llegan. La verdad es que no tendría por qué ser un juego necesariamente online. Sé que es un poco la experiencia que ellos querían dar, pero la verdad... Yo lo preferiría para mí si no fuese online. Pero mira, el juego es así y supongo que lo supo. Porque la totalidad de los personajes que hay en pantalla parecen tener severos problemas. Porque los tienen. Porque los tienen. Bueno, yo preferiría que fuese para un jugador y ya está. Pero bueno. DJ Byron, muchísimas gracias. ¿Esto es lo que creo que es? Espero que sí. Espero que sí. Porque es 7 Billion Humans. Y es de los creadores de Little Inferno. La verdad es que he hecho una... Hay una mancha. Yo cada vez hago la presentación más larga porque pienso, vale, que la gente que se va a resuscribir y todo eso lo haga en el principio. Y luego ya empiezo con el juego y voy a tope. El gran 11 se siente mucho mejor. Gracias, Bogdan. Y espero, y espero, y espero. Y hay algunas, ¿no? Y cuando ya se calma y no hay más, digo, vale, empiezo. Y nada más, empezar. Pa, 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 pa. Siempre, ¿eh? No falla. Veréis cómo ahora empiezo el juego y me van a detener. Se comen las palomitas que no han caído porque no tiene mocata. Me encanta este chat, tío. No lo entiendo, pero me encanta. Venga, vamos a empezar entonces. Seven Billion Humans, de los creadores de Little Inferno. ¿Me dejas ver tu credencial? Claro. Sí, tengo aquí tu foto. Debe ser una de estas. Esta no es, esta no es. Hostia, qué triste. No es, no es, no es. Las Mosque ha usado lágrimas de Maya y ha cancelado el efecto de la última carta. Muchísimas gracias, Miling. No pasa nada, está muy bien eso. Jesus Caceres, ¿cómo estás? Mi madre no paraba de decirme de chico. Hijo, procura no fumar, no acabes como tu abuelo, ¿qué? Falleció con un cáncer de esófago. Hoy tengo 22 años y aún no he tocado un cigarro, aunque... Bien hecho. Me arrepiento un poco porque igualmente pillo cáncer viendo tu streamer. ¡Joder, qué bruto, tío! En fin, un Rangu bebé lo encontramos, gente. ¿En serio? Uy, que seguimos todavía con el nivel 2 del tren del Hive. O sea, que al final subió. Sergut, muchas gracias. Jejejeje. O sea, que os estoy riendo porque habéis esperado que empezase a suscribiros otra vez, ¿verdad? Hola, Rangu. ¿Cómo va? Bien. Vengo de ver el último capítulo de Danganronpa y te tengo una pregunta. ¿Quién me está hablando? Exactamente porque dices que eres malo en los shooters. Porque lo soy, tío. Una parte hecha para pasarla con... La genocida y tú con tus pantalones te la pasas a puro disparos a lo Rambo. Pero que fallo siempre, tío. O sea, yo les intento dar en el ojo y les doy en el morro. Dragapult es de tipo Dragon Fantasma y tiene básicamente 142 en velocidad con 120 y tienen... Gente. Ataque físico y especial respectivamente. Por cierto, el poke del líder de tipo plantaque. Vistes en la raid del gym en el postgame es la evolt del escudo de Aptin. Mola. Es que no quería sus spoilers. Perdón. Perdón. Euro con 10 porque ajá. Veré resubido como siempre. Fede. Que feo el Rangu. Rangu y no poder empezar son amigos especiales. Calvo por todas las partes. Rangu y no poder empezar son... Correcto. Damangaka. Mucho de... Lo hacen aposta. Es que... Pero no creo que mueras si me suscribo acá en Twitch también. No, hombre. Es... Saludos, Rangu. Es muy recomendable Damangaka. Ivansora. Muchísimas gracias. Es que... Estamos en 561. Vamos a acabar llegando a los 570 que pedimos. Pero... Digo pedimos como si no los hubiera pedido yo. Pero... Pero durante el inicio, ¿sabes? No antes. A partir de ahora voy a empezar directamente. Ya está. Rangu, por favor, ponte una barba. No. Calle recibe 31 dineros gratis. ¿Cómo? Hace que va a empezar para que le donen... Es usted diabólico. ¡Había empezado ya! Rangu, ¿es el próximo Ant-Man? ¡Sí! Venga. Así, tengo aquí tu foto. Debe ser una de estas. Venga, soy este. Sí, ese te parece un poco. Aquí tienes tu credencial. En los sensores está el fondo. Vale. Esto va a ser una precuela de cómo se fue el mundo a la mierda o algo. Estáis todos contratados. Etapa 1. Vale. No sé de qué va el juego, ¿vale? He visto que lo tenía en Steam. Muchas gracias, Os. Estoy tres meses aquí para ti y por ti. Siempre veo tus videos para sentirme mejor cuando estoy en mal estado. Alégras. Por cierto, ¿jugarías una novela visual de furros gays? Preferiría, ¿no? Creo que no tiene nada que deba ser censurado. Preferiría, ¿no? Gracias, Enzo. Sí, pero ¿y el sueldo de dónde lo van a sacar? No me fío yo de esta mierda, ¿eh? ¿Seguro? ¿Y de qué viven exactamente? ¿Qué es bloca? O sea, que los robots se están controlando y están creando trabajos. ¡Oh, qué buen concepto! Muchas gracias, Niotaro. Pues sí, la verdad. Hostia, este concepto mola. Me gusta. Me gusta, me gusta. O sea, se van a inventar trabajos de mierda falsos solo para que la gente trabaje. Adoro el sentido del humor de esta empresa, tío. ¡Siete mil millones! ¡Lo han puesto bien! ¡Besazo! ¿Cómo se llamaba la empresa esta? No sé qué, Corporation. ¡Besazo! Lo habéis dicho bien. Dejé de ver a Rangu para ver a Rangu, como debe ser. ¡Wow! Mi primer directo y me leyó. Me alegro. Y el círculo se cierra. Exacto. Vale. ¡Llegas tarde! Ya está aquí todo el mundo. Esperando. Para Vibrofilica tiene sentido. Perdón por el spoiler. Sorry por ello. Bueno. Por cierto, estás al día con el manga de Wampi y solo sigues. Es por mera curiosidad. No estoy al día, pero casi. Sin parpadear siquiera. Perdona, pero yo les estoy viendo parpadear. Aquelas dos instrucciones. Tienes que dejar de pensar solo en ti mismo. Ahora eres el jefe de todos estos trabajadores. Están dispuestos a hacer todo lo que les mandes. Y me imagino ahí tirado en una hamaca, con uno picando y otro cavando. Pero antes vamos a ver si están en forma. Diles que recojan cada uno su caja de datos respectiva. Y que la vuelvan a soltar. Veamos si esa mano de obra tiene buenos bíceps. Brentaker, ¿qué tal? Que fallas siempre. Eres consciente de que darle en el puro ojo se supone que es algo. No, que yo lo intento. Especial que solo se logra si tienes muy buena puntería y tú le das el 75% de las veces. Pero yo le estoy dando a otro lado. O sea, yo le doy a otro lado y a veces le dan el ojo y a veces le dan a otro lado. Y yo veo que le dan el morro y que me cuenta como que es el ojo. O sea, debe ser que al estar en fácil toda la cabeza cuenta, básicamente. Eh, sí, no hay nada como una victoria fácil para infundir confianza. Bienvenidos, empleados. Ordena a tus empleados que avancen una baldosa, recojan su caja de datos verde y la vuelvan a soltar. Es un ejercicio muy sano. Bueno, vale, entonces paso, recoger, soltar. Ejecuta este programa. Oh, es básicamente programación. Estoy programando a mis empleados. Bien, lo he hecho yo también. Soy mi propio empleado. Eres el puto amo, Rangu, calla y recibe el piropo. ¡Sí, soy la hostia! ¡Uh, yo! Hugo Gargón, muchísimas gracias, tío. El sonido está un poco bajo. ¿Cuál de ellos? ¿El mío o el del juego? Porque me habéis dicho lo contrario varias veces ya y ahora no termino de entender. Antes de terminar Paper Mario, tenéis que desenmascarar a Luigi si retrocede y sí. Buscáis dónde estuvo, encontraréis a sus compañeros que os contaran cómo fue su verdad. Aventura y en la casa de Mario hay una habitación secreta con su diario lleno de envidia. Yo quiero ver esa mierda. Yo quiero ver esa mierda. Tío, baby Rangu. Chuchuruchuru, baby Rangu. Vale, vamos allá. Sí, habéis hecho todos un trabajo excelente. Está claro que sois grandes expertos en recoger cosas del suelo y volverlas a asaltar. Saqué el máster en eso. Bienvenido empleaños, año 2. ¡Buen trabajo! Se requiere tu presencia en la siguiente planta. Me encanta el concepto de este juego, tío. Equipo de transporte, año 3. Voy ascendiendo poco a poco. ¡Eh, los de ahí arriba! Esa fila de cajas de datos están tan lejos que no puedo leerla. ¡Sol Platinum! Saúl Platinum 00 ha comprado un cofre. Gente, ¿por qué ha salido eso? Eso no es lo que debería salir cuando se compra un cofre. ¿Recordáis? Eso no es en absoluto lo que debería salir. Saúl Platinum 00 ha comprado un cofre. ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? Espera, ¿os acordáis del último directo, no? Que hicimos una cosa... ¡Eh, qué ha pasado! ¿Por qué? ¿Se ha quitado la imagen? ¿Qué cojones? No entiendo por qué. Vale, no debería tardar mucho en ponerla correcta. Pero no entiendo por qué coño se ha quitado la... Y lo del mensaje también. ¿Por qué rayos ha ocurrido esto? Es muy extraño. Vale, lo estoy haciendo. Todavía no está listo, ¿vale? Saúl Platinum 00 opina que no hay suerte. Ya, ya. Mira, el de 10, sin embargo, seguía estando bien. ¡Qué raro, tío! ¡Qué raro! Me habrá entrado alguien en mi cuenta. No me recuerdes eso. No me recuerdes eso, tío. Ahora no. No me hagas y todo. Vale. Venga, pues... En principio, lo de los cofres ya está bien puesto, ¿vale? Así que vamos a ver si ahora sale bien. No hay problema. Estoy feliz de que apoyes a Rangu. ¿Cómo? Yo también estoy feliz de que apoyéis a Rangu, pero no sé qué ha pasado. Anda, dile a los trabajadores que muevan la fila entera de cajas de datos. O sea, coger, avanzar, coger, avanzar, ¿no? ¡Ven, Taker! ¿Qué tal? Esto no. Ponerlo en modo fácil solo hace que puedas usar a la genocida de forma ilimitada. No cambia nada más. Sin límite de tiempo. Los enemigos y todo lo demás es igual y como tú te llegas a usar a la genocida. Ponerlo en modo fácil pierde todo el sentido y es igual a tenerlo en modo normal. Bueno, pues mira, no soy tan malo, ¿eh? ¿Eh? No soy tan malo. Voy a ser el as de los shooters, nena. ¡Que la bajen dos baldosas! Quedará muy mona entre las dos macetas y se le iría mucho mejor. No me pongan las gafas solo por fardar, ¿sabes? Yo entiendo a este hombre. Vale, entonces, Step. Pick. Pick up. Es. Step. Ya, Step. Step. Y Step otra vez. Y Step. Muy bien. Vamos allá. Saúl Platinum 00 ha usado transformación y ha copiado me voy, que me canso y tengo tareas. Ánimo, Saúl Platinum. Suerte con eso. Bravo por Rangu. He debido hacer... Esto no es lo que buscábamos, ¿eh? Las instrucciones. Ah, vale. Entonces, un paso. Agarran esto. Un paso y un paso. ¿Qué cojones? Un paso, agarran esto. Un paso y un paso. Ah, coño, que en este no venía. No venía que lo diesen hacia abajo, vale. Así que por defecto lo decía. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, tío. Hostia, somos 563. Que no está nada mal. Rangu, lo del apartado de ti leyendo son solo badfics o te podemos recomendar fanfics y obras originales. La verdad es más que nada badfics. O sea, es la gracia. Rangu, ¿podrías subir tu volumen? Apenas te escucho. El juego está bien. Vale, me subiré a mí. Mea, ¿crees que me suba todavía más que esto? Está al máximo, pero lo puedo petar un poco más. Lo que pasa es que se me está acercando al rojo ya. ¿Me oís? ¿No me oís? Yolo Senpai, ¿cómo estás? ¿Dónde está tu cáncer? Te dio barba. Rangu, mira, es mi primer emote que he hecho oficialmente para un canal. ¿Cuál? No lo veo. Ah, sí, este de ahí. Traigas palizote. Yo te digo bien, se te oye bien. Tu sonido de juego se oye un poco bajo. Dejen que lo hagas solo. ¿El qué? Se oye bien que el tío le suba a sus bocinas. Vale, pues ya lo tenemos. Esto no es lo que buscábamos. Ordeno a los trabajadores que bajen dos baldosas la fila entera de cajas de datos. Para que quede entre las dos macetas. Exacto. Ah, hay una opción de dejar caer, claro. Vale. ¿Lo dejaban caer en su propio sitio o lo dejaban caer...? No me acuerdo. Vamos a probarlo. Es que no sé si lo dejan caer delante o lo dejan caer donde están. Supongo que donde están. Vamos a probar. Ah, ahí estamos. Eso ya está mejor. Como con los iconos del escritorio. La disposición lo es todo. Gracias, Navron. A ver si te toca lo que quieres. Me gusta que ojalá tuviera más dinero para donarte. ¿Te gusta...? Eh... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Perdóname. Tío. Llevo media hora con uno. Sí. Me... Me está... En plan... Estoy en directo. Lo necesitas... Es que este juego es de Juan. Vale, vale. Me ha dado permiso. Me ha dado permiso. ¡Hostia, qué mal! ¡Naitos! Muchas gracias. Pero no debería echarme a mí en vez de a Juan. En fin. Este juego es de Juan. Y me... Me... Me lo prestó para que lo pudiese jugar. Bueno. Me prestó su librería en general de Steam. Y... Y me ha avisado en plan. ¿Estás usando mi Steam? Porque me ha echado. Y digo yo. ¡Hostia! ¡No! ¡Qué mal! Pero no puedes... No puedes usar nada. No solo este juego. ¡Qué mal! Bueno. Pero me ha dicho que no pasa nada. Que le... Que... Que puedo hacerlo. ¿Te copias de Juan? Sí, tío. Eh... Como él se afeitó. Pues me afeité yo también. Como los iconos del escritorio. La disposición no es todo. Bien. Seguir. Vale. Reparto de larga distancia. Esa es mi especialidad. F por Juan. Sí, tío. Hola Rangu. ¿Cómo hago para suscribirme? Es que soy nuevo en Twitch. Y no comprendo nada. Si estás en PC. Es muy fácil. Tienes la... El cuadradito, ¿no? De lo que se está viendo. Están los comentarios al lado. Y encima hay un botón que pone suscribirse. Y le das desde ahí. Si estás en móvil es como complicado. ¿Se lo podéis explicar vosotros, gente? Que yo no sé muy bien cómo va. Es la ventaja de ser amante de Juan. No. Acabo de leerme un libro sobre la meditación de atención plena. Ajá. ¡Súper importante! Si quieres te lo presto. Me gustaría vaciar la mente. Talcuren, ¿qué tal? Hola Rangu. Quería decirte del que a pesar de que tenemos puntos de vista muy diferentes. Público de Rangu creo que en realidad solo yo y que empiece pronto el Inazuma Eleven Godot son amigos especiales. He aprendido bastante y me he reído como pocas veces viendo tu contenido. Me alegra mucho oírlo, tío. Eso es importante. Nunca cambies Rangu. Gracias. Y gracias a ti, Hajin. Has cogido cinco veces, ¿eh? Siéntete orgulloso. Es importante, yo creo, saber diferenciar el estoy de acuerdo en general o no con la visión del mundo de esta persona y este una buena o mala persona, ¿sabes? Porque hay muchas veces que confundimos conceptos. Meiron 51 quiere que le mandes un mensaje a Juan. Venga, voy a mandarle un mensaje a Juan. A ver, a ver. Tengo que encontrarlo ahora. A ver, a ver. Qué mierda que se me quitase todo el tema de los cofres antes, ¿eh? Vamos a buscar las bolas del dragón. Na, 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 na. Van a dar un mensaje a Juan. No recuerdo ya. ¿Dónde estaba eso? Ha cambiado todo, no lo encuentro. Pues estaba aquí y por fin lo encontré. All your game are belong to us. Yo le mandaré. Guapo el que lo oiga. ¡Ah, ahora somos guapos! ¡Maldita seas, Kiara! ¡Nos has enguapizado! Juan, 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 Juan. All your game are belong to us. Adoro esa referencia, por cierto. All of your bases are belong to us. Es magnífico. Esa carta no la conocía. Ah, pues la verás, la verás. ¡Yo te maldigo, Kiara! Y esa carta es la carta de la Kiara oscura. ¿Drango? ¿Cómo es el plural de Pokémon? Pokémon. Hay una mancha. Maldita es a Kiara, ahora soy guapo. ¡No! ¡No! ¡Ahora somos doblemente guapos! Solo que no lo era porque un guapo iba en contra del otro guapo y nos hacía feos. Pero entonces encontró un cuaderno de guapo. Vale. O sea, y a la oficina. O sea, que quiere limpiarlo todo y la oficina. Hay que despejar la sala de gente y de cajas. ¡La de gente! ¡Oh, no! De gente y de cajas de datos para que pueda concentrarme. Empleados, haced el favor de recoger la caja de datos que tenéis al lado. Pero la Gaviru tiene sentido. Pero yo también tengo que morir, la Gaviru. ¿Por qué? Y avanzad hasta que salgáis de la habitación por uno de esos agujeros tan prácticos que hay a la derecha. ¿Queréis saber qué hay al fondo de esos pozos infinitos? Sí, esa es buena pregunta sobre la que centrarse para meditar. Dispones de un nuevo comando. ¡Jump! No, tus empleados no se van a poner a dar saltos. Este juego no es de eso. Leo 57 ha usado lágrimas de malla y ha cancelado el efecto de la última caja. Bueno, así a la Gaviru ya no le tiene sentido esto. Eso está bien. Mira, aquí te lo explica. Vale, arrastra... Despeja la oficina. Nuevo comando, ¡Jump! Sirve para saltar a otra línea distinta de tu linda lista de comandos. Te será útil para repetir secciones del programa sin tener que escribir los mismos comandos una y otra vez. Vale, pero realmente es muy distinto de ponerlo una y otra vez y ya está. Bueno, vamos a empezar. Entonces... Es verdad, pero no me venía a decirlo. Bob Danonce dice, ser tan guapos duele. Sí, somos demasiado guapos ahora. Ahora ya no me parece que tenga sentido. Exacto, la Gaviru. Es un bucle, supongo. Debe ser, en plan, para que sigamos caminando. Pick up. Ajá. Y entonces, step otra vez. Y jump. No sé cómo se usa, en plan... ¿Tendría que poner otro step en medio? ¿O se refiere a que vuelva... No sé muy bien. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a poner otro step aquí. Y veo... Veo lo que ocurre, ¿vale? Play. Vale, sí que es así. Perfecto. ¡Dios, qué cruel! ¡Dios, qué cruel! Estoy bajo el agua. ¿Qué? Estoy en un bosque. Estoy al filo del atardecer. Estoy muerto de hambre. ¿Alguien quiere salir a almorzar? ¿Nadie? ¡Hijo de puta! ¡Buen trabajo! Se requiere tu presencia en la siguiente planta. Vale, ya lo voy pillando. ¡Asesino! ¡No, no, no, no! Yo era uno de los que saltaron por ahí. ¿Vale? Somos unos curritos, no unos asesinos. Rangun más guapo igual a 16. Espera, ¿estás diciendo que el Rangun más guapo era el de 16? Porque eso es pederastia. Bueno, en realidad no lo es. Eso es delito en algunos países. ¡Ajá! Te pillé. Vale. Zaujina ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. Si solo fuera uno, me da a mí que va a haber varios. ¡Uh! O sea que ahora voy a tener que hacer que unos vayan hacia el lado y otros hacia el otro. Y se ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. Si solo fuera uno. Vamos a hacernos todos una preguntita. ¿Qué prefiero? ¿Una muerte instantánea entre salpicones y gritos? ¿O la divertida fiesta de cumpleaños de un compañero en la oficina? Bien, ahora dispones de un nuevo comando que te ayudará a decidir. Empleados, mira todos a vuestra izquierda. A lo mejor tengo que mandar a todos ir a un lado, coger, luego ir al otro, coger. ¿Sabéis cómo os digo? Y ahora a la derecha. A un lado tenéis una caja de datos que os elimina el camino hacia la fiesta de oficina. A la otra una muerte fatídica. El nuevo comando EVE os ayudará a elegir el lado que tiene la caja de datos. ¡Oh! Es como un condicional, ¿no? ¿Me está enseñando a programar este juego? Porque eso sería guay. Lo que pasa es que no creo que yo dé para tanto. Pero la verdad es que mola. ¡La muerte! Se lleva a Tal a su sótano. Ahora querrán uno mira. ¡Aquí ahora! ¡Deja a Renzo ahora mismo! Sí, son condicionales. Mola. Dime, Sonic Grego, ¿qué tal? ¿Qué clase de programación es esto? No lo sé. Yo no sé programar, lo he dicho porque suena a eso. Caminad en esa dirección hasta caer por esos agujeros tan bajos que os conducirán sin riesgo alguno hasta la fiesta. Elegid sabiamente. Nos vemos allí. Vale. Cada empleado tiene una caja de datos a su izquierda o a su derecha. Camina hacia esa caja y continúa avanzando en esa dirección hasta caer sin riesgo alguno por ese agujero tan majo. Todos los demás agujeros conducen a una muerte segura. Dispones de un nuevo comando. If. Usa if para examinar las baldosas adyacentes. Es decir, que si yo le pongo step y entonces le pongo if, el step es automáticamente... No. No, 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 no. Porque esto es como que... Oh, no, mierda, tampoco. ¿Qué pasa si le doy? Se suicidan. Vale. Todos los empleados han muerto. Algo había notado. ¿Qué pasa si lo pongo al revés? Todos los empleados han muerto. Vale. Oh, oh, tengo que elegir aquí. Oh, no. No lo pillo. Hasta aquí llego en programación. Es programación por ahora muy básica. Sí, yo ya no doy. Ya me he perdido. No sé. Pensé que iban a ir hacia la caja, pero no parece ser el caso. Mi lógica es, si hay una caja, ve hacia la caja, pero se están suicidando. Y step está abajo por defecto, así que a lo mejor tengo que quitar step. ¿Qué pasa si hago eso? No se mueven. Claro, tiene sentido. Mira las opciones que da if. Ya lo he mirado, pero no me dicen... Ah, bueno, esto dices. Ajá. ¿Dirección? Caja de datos. Vale. No. Es que no sé qué significa esto. No tengo la... Esto es como desigual, igual, mayor que, menor que... No, no entiendo nada. And, or. Me jodieron, ¿eh? Yo pensaba que iba a poder hacer esto, pero... Si condición igual, cierta, dentro del condicionante, acción a realizar. O sea, que si la condición es igual, que ya está puesto a que hay una caja, la acción es dar un paso... ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Dar un paso, pero... Hacia la caja, ¿no? No. Pero si le mando ir en una dirección, van a ir todos en la dirección, ¿no es cierto? Tienes que oponer en qué dirección para mirar, ¿cómo? Es igual, tachado es diferente, menor que, mayor que, mayor o igual... Joder, Rangu. Es que yo no tengo ni idea de esto, no lo estoy entendiendo para nada. Yo entendí que si ponía if, iban hacia la caja. O sea, yo tengo if y le he puesto aquí a esta caja, en plan, caja de datos. En plan, si hay una caja de datos, paso. Pero no va hacia la caja de datos. No puedo, ¿sabéis? No lo pillo. Soy programador, ¿te ayudo? Un poco. ¿Tú puedes, Rangu? No, no puedo. Falta determinar la primera opción que te da el if. Pero es que no puedo decirles que vayan en una dirección concreta, porque son direcciones distintas. O sea, le puedo decir que avance, pero no se van a matar. No tiene... Mi teoría, if derecha, igual caja de datos, coger. If derecha, igual caja de datos... Bueno, el step lo tienen que dar igual. A ver, voy a ver. No, este simplemente se ha matado. Necesitas dos if distintos. ¿Por qué? ¡Ah, espera! Espera, espera. Entonces no es que si hay una caja van hacia ella. Sino que, eh... Si ven una caja, unos vayan a la... No, pero no puedo elegir que unos vayan a la derecha y otros vayan a la izquierda. En plan, vale. Entonces, si tienes una caja a la izquierda, ve a la izquierda. Si tienes una caja a la derecha, ve a la derecha. ¿Es eso lo que tengo que hacer? ¿Cómo coño les digo eso? Vale, entonces... Vale, debe ser así. Porque ahora se ha movido este y antes no se movió. Entonces, este por ejemplo. Si tienes una caja a la izquierda... O sea, si en esta parte de la izquierda hay una caja... Da un paso a la izquierda. ¡Sí! Creo que lo estoy pillando. ¡Joder! Me lo estabais poniendo... Ahora pone Els. Ahora pone Els. Oh, oh. ¿Eso es en plan que continúa? Esperemos que sí. Ah... El... Orel sería en plan... Si no... Bueno, vale. También me sirve. Eh... No, pero estoy en... Ah, bueno, sí. Sería lo mismo. Da un paso... Me estabais en plan... ¡Rango, que es obvio! ¡Joder! Si no has programado en tu vida esto te digo yo que no es obvio. Ve... Eh... Si tienes una caja de datos... Ah... Ah, no. Pero sigue contando la misma mierda. Sigue contándome una caja a la izquierda. No puedo... O... Vale. Si está a la derecha... Ve... A la derecha. ¿Es así? Oh... Habría molado, pero no ha funcionado. Eh... No. No ha funcionado. No es obvio. Hay que entenderlo bien primero. Sí. Creí que lo había entendido, pero en realidad no. En realidad no. De... Déjalo debajo del segundo if. Ah. Ah. Se me había puesto una mierda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma ya! Vale. Vale. Joder. Se han puesto un poco cabrones, porque ahora encima tengo que... Tengo que girar, ¿sabes? Vale. Entonces, después de esto... Simplemente es... Eh... Pick up. ¿Cómo puedo hacer para que no sea... O tiene que ser, a lo mejor, ¿no? Porque es después de toda esa mierda. Vale. Así, así. Así es como yo lo quería. Vale. Pick up. Y... Después de eso... Camina hacia esa caja y continúa avanzando en esa dirección hasta caer sin riesgo. Vale. Caer sin riesgo. Y después sería seguir... ¡Oh, mierda! ¿Cómo les digo que sigan caminando después? ¿Eh? Sí. ¿Qué condiciones tenemos? Agujero. Agujero. Si hay un agujero a la izquierda, B a la izquierda y si hay un agujero a la derecha, B a la derecha, ¿correcto? Y después tendría que hacer que el último paso se repita. ¿Eh? Creo que le he cagado algo, ¿eh? Porque no se han movido como yo esperaba. Espera un segundo. Vale. He cogido. No, se ha ido hacia la derecha. ¿Qué cojones? Este tendría que haberse... ¿Eh? Rango, el segundo if sobra. Ah, este, este. No, se van a la derecha. Se van todos a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Si a la izquierda tienes un agujero, vas a la izquierda. A no ser que tengas un agujero... A no ser... No, coño. Lo necesito. Si no, los de la derecha, ¿cómo pueden hacerlo? Tengo que tener el otro. Si no... A ver. Por ahora voy a quitar esto, ¿vale? ¿Qué hacen? Lo pillan... Vale. Estoy súper confuso, tío. Ahora lo han pillado, lo han pillado. Venga. Se mueven. ¿Qué tal, Brain Intaker? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es porque no tienen un agujero cerca. ¿Cómo que no? Ah, tiene que estar contiguo. Uf. Uf. Los if después de picar... Pick up sobran. Usa jump. Pero no puedo usar jump porque entonces van a estar piqueando up, ¿no? O simplemente les digo... A ver. En plan... Jump hacia... Hacia step. A lo mejor. No, porque no pueden... ¡Oh! Pero... No, este se mata. Vale. Estuvo... Estuvo bien. Estuvo bien. O sea, llegamos un poco más. Eh... ¿Cómo que todos han muerto? No se supone que este sitio no es seguro. Pero no creo que funcione así tal cual. Creo que necesitaría otro... Otro paso y repetir ese otro paso. ¿Eso no fue lo que hice antes? Rangu contra su peor enemigo. La lógica. Sí, sí. A mí esta mierda se me da fatal. Pero, pero, pero... Fatal, 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 ¿eh? Se ha cogido cinco veces. Muchas gracias, Fangil Rice. Este... ¿Veis? A partir de hoy ya nadie me estará en plan de... Sí, Rangu, ponte a programar, que es muy fácil. A partir de hoy, por lo menos, ya nadie lo pensará nunca. Hace mucho que no he pasado por aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Saca el lift de... Dentro del ELS. Rico puzzle. Rico puzzle, sí. Eh... ¿Hace? Vale, todos han cogido lo suyo. Lo que pasa es que ahora le falta mierda. Eh... Vamos a intentar entonces ahora. Ah... Me habíais dicho lo de Jump, pero no tiene nada que coger. Y este... No, este tío debería seguir en la misma dirección, así que... No, no, porque ese Jump le da esto, claro. El Jump se lo tengo que poner a otra cosa. No, pero es que esto era condicionante a la caja, y la caja ya la tiene. Entonces Jump no puede hacer eso. Ah... Rangu, ¿una forma de que alguien con conocimientos de verdad en esto te pueda ayudar de manera constante? Nah, porque entonces para eso lo hace esa persona y ya está. Pon el Pick Up después de cada Step, después un Jump antes de cada Step. Hostia, que complicado, ¿no? Pero cómo voy a poner el Pick Up antes del Step. Espera, te he debido a entender mal. Este juego te va a resultar muy difícil. Sí, lo que no entiendo es por qué el salto. O sea... Era... Guapo que lo oiga. Gracias, Fangirl Rise, os necesitaba. Esto era hiper mega fácil, y ahora de golpe me han jodido la vida. O sea... Joder, me podrían haber enseñado primero el if y luego ponerme en esta situación. A lo mejor me habría enterado mejor. A ver, vamos a ver. Por ahora lo que tengo es que cojo las cajas. Vale. Entonces, una vez tengo las cajas... Ajá. Si... Dirección... Vacío... Podría ser lo del vacío... No. ¿Lo del agujero? ¿Me decís que tiene que estar al lado el agujero o qué? Porque lo suyo... Lo lógico sería... Si tienes un agujero a tal lado... Ve a tal lado. Si tienes un agujero a tal otro lado... Blan... Si tienes un agujero allí... Pero sí, debe ser contiguo a lo mejor. Voy a recomprobarlo, ¿vale? Si tienes un agujero ahí... Ve hacia ahí. ¿Qué hacen? No he hecho nada de nada. Porque no tiene un agujero ahí. Porque él no ve el agujero. Vale. Vale. Enseñar el if antes que el jump no tiene sentido. No, no. Enseñaron el jump. Enseñaron el jump. Sin bucles, el condicional pierde sentido en los puzzles. No, no. El jump me lo enseñaron. Lo que pasa es que el jump yo lo usaría... Cuando... Cuando ya estén moviéndose. Sí, pero me dijeron que no lo hiciera, ¿no? O entendí yo mal. Es lo que estaba pasando y me dijeron... No, no lo pongas en él o algo así. No ves, el cuadrito verde está comprobando lo que tiene en esa dirección. Ya, pero el cuadrito solo me está diciendo una dirección, ¿no? O sea, yo entendía eso. ¡Janyo, ¿cómo estás? Me están viniendo recuerdos del Vietnam cuando estudiaba programación. Sí, ¿no? Uf, me lo puedo imaginar. Venga, disfrutad de mi sufrimiento, gente. Yo el jump lo pensaba para cuando estuviesen en la dirección correcta, pues que siguiesen en la dirección correcta. If, si se cumple la condición expuesta... Ajá. Else, si no se cumple la condición... Ajá. Else, if... Espera, espera, espera. Else, if... Si no se cumple la condición, pero se cumple una segunda condición. O sea, que tengo que crear un else, if... Que era lo que teníamos antes de los dos... Los dos temas, ¿no? If solo hace referencia a lo inmediatamente al lado. Vale. Rangu, pongo un jump en ambos pasos. No le veo el sentido, tío. Pero venga, ¿por qué no? O sea, realmente... No es como si estuviese haciendo esto bien. Así que... Jump... A esto... Jump... Lo que pasa es que si le pongo un jump aquí siempre va a saltar al llegar aquí y nunca va a haber el otro, ¿no? ¿O qué? Por probar no pierdo nada. Aquí no hay nada que recoger. Aquí no hay nada que recoger. Claro, es que no tiene sentido porque esto era lo que decía yo antes. Que esto se condicionaba por la caja. Y si no tiene caja... Vale, ¿cómo se resetea esto? ¿Así? Voy a quitarlo todo. Vamos a volver a empezar. La 11 ha usado transformación y ha copiado si le pones un jump al step dentro del if. Caminan. Ah, vale. Pero si no estaban caminando... A ver, a ver, centrémonos. Todavía no he conseguido que vayan en la dirección que yo quiero. La idea, en mi opinión... A ver, que yo estoy hablando de que soy imbécil y que no tengo ni idea de esto. Pero yo creo que primero tengo que conseguir que vayan en la dirección que yo quiero y después les digo que sigan andando en ella, ¿no? Si yo les digo que sigan andando constantemente pero aún no están yendo en la dirección en la que tienen que ir, se van a matar. O no van a ir a ningún lado porque no tienen lugar al que ir. ¿Y Temtem para cuándo? Sigo esperando. Pues... No he podido jugar porque están las colas demasiado llenas. Ah... Vamos a ver. Ahí está. Este juego te va a hacer sentir mal. Ya lo ha hecho, no te preocupes. Yo pensaba que iba a ser distinto. Es que no sabía nada de él. No pensaba que fuese a ser así, la verdad. Pero venga. Vamos a intentar... Uh, qué mal está esto. Este cable está súper tenso. ¿Por qué? Qué mal. No es bueno que los cables estén tan tensos. Lo que no entiendo es por qué lo estaba. Me dice... Me dice Kiara que... Que si quiero ayuda que me pueda... Que me puede ayudar. Pero que estoy aprendiendo bien. ¿En serio, Kiara? ¿Tú crees que estoy aprendiendo algo? Te lo agradezco, Kiara. Pero tengo que hacerlo yo. Tengo que hacerlo yo. Vale. Entonces. Hasta donde habíamos llegado hasta ahora por lo menos. Era el tema del IF. Y era. A ver. Si a tu izquierda... Esto fue lo que hicimos antes. Tienes... Que es el igual. Una caja. Ajá. Das un paso... A la izquierda. Pero... Si tienes una caja a tu derecha. Ajá. Das un paso... A tu derecha. Bien. Bien. Eso lo tenemos. Guay. Entonces. Ahora que ya lo tienen. Lo que tengo que hacer es que este... Vaya hacia allí. Este hacia allí. Este hacia allí. Ah, espera. Pero ya están en la dirección. Ah, ya entiendo por qué lo decíais. Vale. Yo es que pensaba... Que algunos no estaban... Vale, vale. Ya he visto el problema. Yo es que pensaba que algunos no estaban encarados... A la dirección a la que estaban yendo antes. Rango. Lo de los dos IF estaba bien. Sí, sí. Volví a empezar porque me lié. No, no, no lo sé. Por favor, dejadme. Que ahora por fin tenía media idea en la cabeza y se me está liando. Tuve que elegir si darle la suba a otro streamer o a vos. Gracias. Y terminé dándotela a ti porque lo vales, Alex el capo. Ah. Bueno. Ahora en serio. Qué ganas de que juegues Digimon Cibersleut. Me gustaría probarlo, pero... Está en inglés. Ah, ya entendí, ya entendí. O sea, ahora... Eso. Lo que tengo que hacer entonces... Es... Bueno, lo que tengo que hacer entonces es el tema de pick-up. Porque si no lo pick-up-ean, nos vamos a la mierda. Vale, pick-up. Entonces. Ah, claro. Es que... A mí lo que me gustaría decirle es... Si te has movido en una dirección... ¡Síguete moviendo en esa dirección! ¿Sabéis cómo os digo? A lo mejor debería ponerle un pick-up a cada uno. En plan... Step... Y pick-up. Tom 96 ha usado transformación y ha copiado Juega Dark Cloud. Me lo han recomendado mucho. Tengo que probarlo. Vale. ¿Esto funciona? Vale. 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 Entonces. Eh... Fangirl Rayce ha usado lágrimas de malla y ha cancelado el efecto de la última carta. A ver, podría chitearlo. Fangirl Rayce ha usado transformación y ha copiado. No hagas caso al chat e intenta hacerlo. Eso es lo que estoy intentando hacer ahora. Porque es que... Si no me lío. Yo sé que vosotros sabéis más que yo. Pero es que como no entiendo lo que me decís, no puedo usarlo. Estás pensando en plan... Si tienes arriba oscuridad, ve a tal. Pero no me sirve con todos. Hay algunos que sí, otros que no. Eh... Este condicional me jode, tío. Porque... Porque me sigue diciendo direcciones. O bueno. Bueno, si estás quieto... Puedes ir... Eh... No. No. Porque el agujero no lo ve. Qué pena. No se me ocurre cómo decirles... No se me ocurre cómo decirles... Sigue yendo en esa dirección. Podría hacer lo que decís de Jump. Pero el salto... O sea, el... El paso... Era... Condicionalmente a la caja. Y la caja ya no está. Tú experimenta. Creemos en ti. Yo confío en Rangu. Hostias, no. Ahora confían en mí. Yo esperaba que no confiáseis para... Hostia, 569 suscriptores. Gracias, estamos casi en 570. Que sería muy bonito. A ver... Este creo que está mal. Vale. Probablemente no era... Esto de poner Pickup dos veces. Seguramente Pickup era... Era en ambos casos. Al final. ¿Verdad que sí? Yo lo puse así porque quería poner después... Si acabas de hacer Pickup... Vale. Vamos a ponerlo aquí. Venga. Esto funciona igual. ¿Verdad que sí? Sí. Esto funciona igual. Entonces. Claro, pero... ¿Qué condición les puedo...? No, no. Tiene que ser que les tengo que mandar seguir andando. Pero no entiendo muy bien cómo. ¡Oh, espera! Le puedo poner el Jump después del If... ¿De tal forma que ya la condición de igual y simplemente sigan realizando la misma acción? Se están yendo todos al mismo lado. Vale. Esto es lo que pensé que iba a pasar. Pasadlo bien. Zoroastrian, ¿cómo estás? Yo lo intento, yo lo intento. Por favor, no. En serio. Me... Perdón. Me resulta curioso... No me deje para leerlo. Michael Titan, ¿qué tal? Hola, la WB ya son dos mesinos. ¡Mola! Tilo Nopal. Quita el segundo If. ¿En serio? Entonces este... Ah, else, else. Bueno, pero eso daba igual. Esto lo estaban haciendo bien, ¿no? ¿O qué? Ah, o dices para... Vale, vale. Eso podría tener sentido. Vamos a probarlo. A no ser que esté a la... No. Rango para darle más ordenes tienes que seleccionar los tres puntitos a la derecha del bloque. Y si seleccionarán... Y todo junto significa... Si en el lado hay algo, lo coges y sigues andando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Vale, vale, vale. Me mola, me mola, me mola. Venga. Lo voy a quitar todo, no porque esté mal el principio, sino porque como ya lo hice hace un rato, ya me he liado y quiero hacerlo de una sola vez para hacerlo bien, ¿vale? Vamos a intentarlo entonces. Vale, entonces, si... A tu izquierda hay una caja... Da un paso... A tu izquierda... El ant no puede ir antes, ¿no? Tendría que ir después. ¿No? ¿No? Creo que no he entendido el ant, entonces. Mierda. Pensé que lo había entendido, pero no puede ser. Si hay una caja y... Bueno, sí, si hay una caja a tu izquierda y das un paso a la izquierda... ¿Sigue caminando a la izquierda? Lo siento, no lo he pillado. Ánimo Rangu, confía en ti, que confía en mí, que confía en Jesús. El and es para la condición, no para denotar acciones posteriores. Vale. Qué mal. Entonces tengo que replanteármelo todo. A ver. Sé coger la... Tío, me está picando... Si pudiese hacer que siguiesen caminando en la misma dirección hacia la que habían caminado... Tiene que haber una forma de decirles y vuelve a caminar en la misma dirección en la que caminaste. Voy a... Tiene que haberla. Tiene que haberla, tío. Porque si no es imposible... Bueno, no es imposible, pero... Pero si no, no me lo explico. Vale. Si a tu izquierda tienes una caja... Da un paso a tu izquierda. A no ser... ¿No? No, pero este a no ser no me... Yo creo que el if es necesario. A lo mejor no es necesario. Pero yo lo voy a poner porque no se me ocurre otra forma de hacerlo. A no ser que esté a tu derecha la caja. En cuyo caso da un paso a tu derecha. Vale. Ahora. ¿Cómo podría hacer... Para que esto se rep... Para que esto se rep... Ah, y además tienes que cogerla. Step and pick up. Step and pick up. Vale. Rangu, primera regla de la programación. Divide y vencerás. Si separas... No me dio tiempo a leerlo. Pero eso es lo que estoy haciendo ahora. Igual es eso. Vale. Hasta aquí. Hasta aquí lo tengo. Es que es hasta donde voy a llegar. Me da la sensación. Porque llevamos como 30 minutos en este... En este tema. Tiro un dado de 20 para ver si logra resolver el puzzle. Me estoy rabiando porque lo veo simple. Hacía mucho que no me pasaba. Z. Entiende que yo no tengo ni la más mínima de esto. Y que es... Algo que va en contra totalmente de mis habilidades. ¿De acuerdo? O sea, este es el tipo de pensamiento... Que a mí se me da mal. A mí el pensamiento lateral... Perfecto. Ningún problema. Incluso el deductivo no se me da del todo mal. Este tipo de pensamiento... Que es rígido, directo... Y vuelve constantemente. Y hay que tenerlos presentes. Se me da mal. Porque esta es la clase de cosas que yo hago subconscientemente. Entonces, cuando las intento hacer conscientemente... No puedo. Porque no sé hacerlo. Porque nunca lo hago así. Es como si ahora mismo me estuvieses intentando ver hacer ballet ahí... Con mis 100 kilos. Rompiéndome los dedos de los pies. Es algo... La antítesis de mi forma de pensar. Así que tengo que hacer como puedo. Rangu, vas muy bien con lo que tienes. Te falta un poquito. Gracias, Kiara. A ver. Si esto está bien, lo voy a dejar así, ¿eh? Ágil, ¿qué tal? Y después del else, le pones STF y jump. El otro if debe ir... Rangu, tiene que haber una opción para que repitan acciones. ¿Sí? Also, Rangu, no me gusta el jump. No, no dije eso. Dije que tengo que poder hacer que repitan esa acción. Pero, cada uno la suya. Y si os acordáis, el jump, lo que hizo cuando lo puse fue que... Oh, bueno, espera. Puedo poner dos jumps. Que era lo que iba a hacer ahora, por cierto. Pero pensaba que no iba a funcionar. Porque si le doy así... Puedo venirme para aquí. Así. Y seguirán haciendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Ah, bien, menos mal. Es que yo pensaba que tenía que poner... Que si ponía un jump, iba a afectar al otro. Pero no me estaba dando cuenta de que este else está como fuera de esta cosa. O sea, que no es una línea directa. Son dos columnas. Enhorabuena, sí. Todo el logro de la ingeniería. Ahora no me apetece ir a la fiesta. Divertidos vosotros. Creo que nos han matado. ¿Hemos vuelto a ver a mi personaje? Creo que no, ¿eh? Buen trabajo. Se requiere tu presencia en la siguiente planta. Bien, lo conseguí. Lo hiciste. Sí, no me lo creo ni yo. Lo hice. Felicidades. Costó, pero lo lograste. Sí, orgullosa de Rangu. Gracias, Kiara. ¡Ay, mi madre! ¡Qué erección que tengo! Vale. Pequeño exterminador. Vamos allá. Uno seis. Es que no me daba cuenta de que eran... De que no afectaba un jump al siguiente, ¿sabéis? Por eso lo intentaba poner debajo. Porque era el final. Ah... Estoy aprendiendo a programar. Pues seguro que te va mejor que a mí, tío. De hecho, ya he resuelto esta tarea. Bueno, más o menos. Se supone que la empleada tiene que recoger esa caja de ahí abajo. Sin caerse por los agujeros. Pero algo falla. Te dejo que lo arregles. Oh, o sea que vas tan entero y yo tengo que ver dónde está el fallo. Mola. Mira, te voy a enseñar lo que pasa. Ajá. Vale. Coincide. Ahí pasa algo un poco raro al llegar a ese punto, ¿eh? Pero vamos a mirarlo. Voy viendo aquí cuando... Antes de editar el programa... ¿Están tus braguitas llenas de váteres? Sí. Vale. Entonces, se va muy bien. Vale. Ahí están los pasos. Por aquí todo bien. Vale. ¿Qué co... Ah. Oh, oh. Este... ¿Por qué coño pusiste este salto, capullo? Vale. Venga. Va avanzando. Oh, oh, oh. No, no, no. Mal, 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 mal. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ya la cagué, mierda. No me he devuelto el salto donde estaba. Vale, vale, espera. Déjame, déjame que vuelva a ver. O sea, el tío simplemente le está dando pasos y ya está. O sea, yo podría tranquilamente mandarle dar pasos... De hecho, podría tranquilamente mandarle dar unos cuantos pasos y repetir y esa mierda. Pero ¿pa qué? O sea, le decimos que de los pasos ya está, ¿no? Es considerablemente más fácil que volvernos locos sin... Esta es la forma ineficiente de programar, entiendo. Vale. Pero es en plan... Hostia, que es mucho más fácil, ¿sabes? Hostia, que es mucho más fácil, compañero. Vale. Estamos... Venga, y ahora simplemente necesito que siga dando pasos. Dos... Y ya estaría. Vale. Esta no es la solución que el juego quería que le diese. ¿Soy consciente? Sí, perfectamente consciente. Sí, perfectamente consciente de que este no es el modo en el que el juego quería que lo hiciera. Pero, pero... De donde no hay, no se puede sacar. Tipo de programación que usa YandereDev. ¿En serio? Eso es útil hasta que necesitas dar un millón de pasos. Exacto. Pero como ahora mismo... Sé que debería haber aprendido a hacerlo bien, pero es que era en plan... ¡Oh, Dios mío! Es la solución fácil. Y me he tirado de cabeza. Lo siento mucho. Os he decepcionado. Vale. Ordenador. Año 7. Mira qué desorden. Los informáticos han dejado el suelo lleno de datos. Esta gente no tiene ningún aprecio por el arte y la estética. En fin, vamos a recoger todas las cajas de datos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ha hecho eso mismo más de lo que le gustaría reconocer. Me imagino, Kiara, me imagino. Si hace lo que le pido, me vale. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, Brian? Solo como dato curioso, lo que hiciste fue lo que hizo Game Freak con las 108 lilias en Pokémon Sol y Luna XD. ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Soy el puto Game Freak! Vale, vamos a recoger todas y las vamos a poner en una línea ordenadita en la fila de abajo. Entre esas dos flechas tan oportunas. Pero cuidado con ese pozo sin fondo. ¿Qué? ¿Cómo que no sabes dónde están las cajas de datos? ¿Ni el pozo sin fondo? A ver, tengo un papelito aquí que dice... Recuerda el comando... Recuerda, el comando Yves será la luz que ilumina el mundo que te rodea. Vale. La gente siempre me dice que me rodea un halo de misterio. A ver, entonces... Entiendo que la idea es... Eh... Da un paso... Da otro paso... Sí, tienes una... Venga, lo voy a ir haciendo. Entonces, da un paso hacia abajo. Vale. Otro paso hacia abajo. Ahora, sí. O bueno, podría poner directamente... No, no, no. ¿Para qué me voy a liar? En plan, dar un paso. Y luego, sí, ves de abajo, dar un paso. Y es plan, no, le digo que de un paso hacia abajo y ya está. Es mucho más simple. Entonces, sí. Eh... Aquí, en donde estás, hay una caja de datos. Pick up. ¿Verdad? Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Es que el otro yo pensaba que era más difícil porque creí... Pensé que me lo habían hecho de tal forma que algunos tenían que seguir yendo en la misma dirección y que otros no. Y luego cuando me di cuenta, no me di cuenta de lo de las columnas y peor. Pero los puzzles siguientes están siendo bastante mejores. Dice antes de terminarlo, abriéndose a un fail. Pero en principio creo que lo tengo. No me crea aquí programar al nivel de Rangusón, amigos especiales. Sí, tío. Es lo de la... Es de la misma compañía. ¿Dices Little Inferno? Sí, este juego es de los de Little Inferno. Eh... Fantasma. ¿Por qué fantasma? ¿En qué te basas? Para decir que soy un fantasma. Este parece bastante difícil. ¿En serio? ¡Mierda! Yo pensaba que iba a ser fácil. Oh. Bueno. Eh... Oh. Vamos a... Vamos a seguir. Eh... Step. Eh... Hacia abajo. Sí. Oh, mira. Podría decirles... Jump. Pero si les digo jump van a seguir haciéndolo hasta el infinito. ¿No? A menos que le ponga otro if. Eh... Vale. Es que mi... Al principio pensé en hacerlo como antes. Y que fuesen bajando y viendo yo dónde. Y darle al... Al if yo. Pero luego al llegar al fondo. Decirles dejar. Lo que pasa es que ahora he pensado. A lo mejor si les digo... Eh... Que... Que... Que repitan esa mierda. Eh... Seguirían haciendo. Pero claro. ¿Cómo les mandaría parar después? Vale. ¿Veis? Así se me mueren. ¿Cómo... ¿Cómo puedo hacer que dejen... De jampear? Porque nunca va a llegar a lo que hay debajo. Si no, ¿no? ¿O cómo? Realmente es bastante fácil. Solo es saber usar el if y el jump. Mierda. Mierda. A ver. Fácil es. Porque lo puedo hacer como el de antes. Pero quiero hacerlo bien. ¿Puedes poner... Un segundo else? Para... Oh, claro. Claro, 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 claro. Me gusta. Me gusta esa idea. ¿Vale? Entonces... Tiene todo el sentido del mundo, tío. Muy bien visto. Eh... Claro, entonces es pick-up. Y luego el step. ¿Vale? Pero... Si debajo... Tienes... Un agujero... Entonces... Tienes que... Que dejarlo. ¿Verdad? Oh, no. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Casi! ¡Casi! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! El de debajo no tienes. El de debajo, ¿qué? Como siempre, no me hablan de tus directos. ¿Cuánto llevas? Pues llevamos una horita, más o menos. F. ¡Joven! Pero estuve cerca. Estuve cerca. Reconocedmelo. Estuve... Tenéis que reconocerme que estuve cerca. Vale. Vale. A ver. Ánimo Rango, estás evolucionando muy bien. Gracias. Se siente decepcionado. ¡Ya, tío! Lo siento. Pensé que lo había hecho. No me daba cuenta de que seguían teniendo... Pero claro. Si le... Si le pongo simplemente al step, ya no seguirían picapeando, ¿sabes? A lo mejor debería mandar... No. Pólipo, ¿cómo estás? Siete billones de humanos. Esos son los muertos por comunismo, según mi tío Paco. Ese se va siempre aumentando. Habrán entendido mi chiste. Canjear... Canjearía la carta, pero no lo haré. Se siente decepcionado. ¿Cómo? ¿Cómo? Justo así se siente cuando haces tu código y al ejecutar marca error. Me puedo imaginar. ¿Por qué juegas esto si eres tan malo programando? No sabía que el juego iba de eso, pero ya que estamos quería probar. Si siete mesinos lo tienes bien, solo tienes que reordenar los pasos. Vale. Lo intentaré. Y ahora te ha usado lágrimas de Maya y ha cancelado el efecto de la última carta. La última carta que se sacó con el fue... Vale. Vale. A ver. Vamos a pensar. Entonces. Entonces. Quizás debería... Quizás debería mandarles dejar caer y... Bueno, ellos pueden morir, ¿no? ¿Qué más da si ellos se mueren, no? Estaba pensando ahora en mandarles dejar caer algo antes de que puedan dejar caer algo y que así al ciclar se lo pille. ¿Sabéis a lo que me refiero? Vas bien, Rango, ánimo, experimenta y verás. Sí, venga. Vamos a hacer tonterías. A ver. Entonces. No, pero no me convence la idea que acabo de tener. Porque entonces recogerían antes de dar el paso. Sería lo mismo. Aquí dieron el paso. Cogieron, dieron paso y se tiraron. Si lo pongo encima, dejarían. Luego lo cogerían y luego se volverían a mover. Sería exactamente la misma mierda. Tendría que poner otro condicional de drop aquí. En plan... ¿Así? Era eso, ¿no? Ellos tenían que morir, ¿verdad? ¡Toma! En realidad no recordaba si ellos tenían que morir, pero... Vivimos peligrosamente, ¿eh? Literalmente al límite. ¡Ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Bien! Lo conseguí. ¡Ni-ni-ni-ni-ni-na! Soy el mejor youtuber que hay. Aunque no estoy en Twitch. Sé que soy el mejor streamer que hay. ¡Rangu! Vale. ¿De qué va el juego? De que yo sufra. ¡Asesino! ¡Bravo! ¡Let's go! ¡Sí, bien! Rangu, me regalaron la sub y se me acaba en una semana. Siento no poder continuarla. No pasa nada, Samu. Te agradezco mucho que... Que te hiciste ilusión tenerla. Afrodita, a emergirla, ha cogido diez veces. Afrodita Gamer, no paras de coger, ¿eh? ¡Competi! ¡Bien! Esta es la última... Para que el sub tiene sentido. Esta es la nota más aguda que te he oído en mi vida. Puedo llegar a una o un más alta, una octava más alta, pero no todos los días. Hoy, esta era la más alta a la que podía llegar. Otros días, llego a una un poquito más alta. Bueno, Rangu, lamentablemente no tengo para una suscripción, pero quiero que sepas que eres el mejor. ¡Gracias! Ahora me siento bien, porque he conseguido hacer esto. ¡Bien! ¿Qué tal? Resistante se siente mucho mejor. Entiendo. Está bien, está bien eso. ¡Competi! ¡Competi! Vale. Pues... Vamos al siguiente. Venga, yo tengo confianza. Yo tengo confianza. Vamos a poder. ¡Coño! Le di como siete veces. Vale. Presentación de los gerentes de moral. Confed y exacto. ¿Qué hará? ¡Bien! Tengo que tocarle el culo a todas las chicas. Es así, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Ajá! Eso es cierto. Yo la aprecio cuando me lo decís. Me encanta el sentido del humor de esta empresa, os lo juro. Ah, qué bonito. En el trasero. Tenemos que tener una carta de... Le da una palma en el trasero a Rangu. Vale. Ángulos dinámicos. Se arranca el culo y lo guarda bajo llave. ¡Joder! ¿Qué hará? Vaya desprecio más bruto me haces, ¿no? Enhorabuena. Lo estás haciendo muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Da una palmadita a Rangu en la espalda. Eso sí. Sí, sí. En la espalda. ¡Guau! ¡Qué bueno estaba ese café! ¿Os apetece hacer un disparate? ¿Veis esa fila horizontal de cajas de datos? Pues las vamos a poner en diagonal, que estoy muy loco. Oh, eh... Vale. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Tú deja la primera caja donde está. Y haz que la línea descienda en escalera. ¡Ja, ja! Mostrar los datos en un ángulo de 45 grados. ¡Qué ocurrencia! Vale. ¡Oh! ¡Oh, oh! Vale. Estaba pensando, ¿cómo voy a hacer eso? Pero parece ser que hay otra cosa distinta. No me va. Yuerna ha cogido una vez. Muchas gracias, Yuerna. A ver si sale lo que buscas. Eh... Slap. Buen trabajo, entonces. No puedes esconder para siempre tu culo. Tengo buen olfato. ¡Oh, Dios mío! ¿No? Chale Rangu, que no se acuerda de los azotes. ¿Cambiaste lo de comprar cofres? ¡Sí! Lo he hecho yo. ¿Os gusta? Dibujé yo la mano. Tenía la tableta delante. Entonces yo miraba mi propia mano y hacía los movimientos de coger una carta. Y dije, vale, pues miro mi mano, dibujo. Miro mi mano, dibujo. Y me salió bastante decente, creo yo. Scorpio 12 ha cogido una vez. Gracias, tío. Revisa si tienes una caja al lado o si la tienes suelta a la caja. Eso era lo que estaba pensando yo. Pero me han dicho ahora esto. Dispone las cajas de datos en una diagonal descendente. La caja que no tiene a nadie encima debe quedarse donde está. Punto de la gerencia. A partir de este punto te vamos a proponer retos opcionales de extensión y velocidad. Siempre podrás pedirle una pista al jefe, pero ten en cuenta que estos retos suelen ser muy difíciles. Es mejor no obsesionarse demasiado con ellos. Vale. No entiendo cómo funciona este ángulo dinámico. Con el ratón es difícil. ¿Qué pasa si le doy? Nada, ¿no? Vale. ¿Qué es esto? ¿Son los comentarios? Eso es la firma. Creo que eso es un comentario y ya. Me dejé llevar por la novedad. Vale. Pues entonces. Dadme todos un pasito para abajo. Ahora, sí. Tenéis. Lady Guión bajo Magikarp quiere que le mandes un mensaje a Juan. Si tenéis una caja de datos. Pick it up, nigga. A ver. Dejadme que vaya rápido a eso. Que si lo hago en medio de la programación se me irá de la cabeza. ¿Y qué le tengo que mandar a nuestro amigo Juan? Hostia, qué chungo el mensaje, ¿no? Me ha dicho, quiero abandonar MGM. Me iré por mi cuenta. Es súper chungo, tío. O sea, no me hagáis decir esas cosas tan jodidas. Por favor. De hecho, yo lo siento, pero le voy a decir algo. No vaya a pensar. Eso no se lo puedo decir, tío. Que es mi jefe. Que a lo mejor se lo cree y me dice, ah, bueno. Rangu no quiere seguir. Y me cierra el contrato. A ver, a ver. Están tus braguitas llenas de... Sí, tío, me he cagado. Me podrían despedir por vuestra culpa. Sospecha hubo. ¿Cómo? Kiara tiene que resaltar que no están envenenados. Kiara, ¿estás envenenando a la gente? Otra vez. Vale. Entonces, por ahora tengo que... Si tal, piquita. Kirisue ha usado lágrimas de Maya. Y ha cancelado el efecto de la última carta. Llegó tarde, tío. Llegó tarde, mierda. Llegó tarde. Vale. No, yo esto lo quería dentro del otro. ¿Cómo era? Else, Else. Bueno, si ya está el Else, ya puedo hacer cosas. ¿O no? Espera, no me acuerdo. Vale. Entonces, pero... Si tienes a tu izquierda... Entonces este tío nunca la dejará caer. ¿A tu derecha? No. No esper... No. No, y además tienen que dar un paso más. Tienen que dar un paso más antes de eso. Tap. Y da un paso hacia abajo. Vale. Paso hacia abajo. Entonces... Creo que no es Else. Creo que le voy a quitar el Else. Y después del paso... Voy a decir... Sí. Solo le puedo dar uno. Vale. ¿Puedo decir si no hay nada? Si está vacío a tu izquierda... ¿Vale? Si está vacío a tu izquierda... Déjalo caer. Para... 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 Joder. Para Patecormo. Muchas gracias. Me cuesta leer vuestros nombres, gente. Y... Y entonces en plan... ¿Desde aquí? A ver qué pasa, ¿vale? ¡Lo hice! Pues si Kiara es una persona inocente... Dile que no me obliga a decir eso... De por favor bajar alma a Kiara. ¿Cómo? Le deja el culo rojo a Rangu... De lo bien que lo está haciendo. Si no, de las palmadas. En estos años me he dado cuenta... De que no es el juego... Eres tú porque tus... Uy. No he dado tiempo a verlo. Porque tus vídeos son tan especiales. ¡Gracias! Not bad. Oye, esta la has resuelto relativamente rápido. Eres genial, Rangu. ¡Gracias! Lo hiciste. Ya eres programador. Soy programador. Puedo crear mi juego de jardinería extraterrestre. Ya... Básicamente ya lo tengo, ¿no? O sea, ya con esto me llega, ¿no? En plan, si ahora salgo y pillo ahí el CC Plus o C++... No me acuerdo cómo se llama... Ya... Ya, ¿no? Rangu programando hace que Chihiro se retuerza en su tumba. ¿Por qué? No, lo siento. Lo hago lo mejor que puedo, tío. Vale, lo hemos hecho. ¡Ay, no! ¿Qué hemos hecho? Pues nada útil, pero lo hemos hecho. Hazlo con cinco comandos o menos. Vamos... Eh... Vamos. Complétalo. Ni me di cuenta. Complétalo en seis segundos de máximo, de media, en 25 intentos aleatorios. ¿Vale? Bien. Y los accesorios, ¿eh? ¡Uf! ¡Excelente, Rangu! ¡Te mereces una buena nalgada! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más! ¡Uh! ¿Y esto? ¿Por dónde queréis que vaya, gente? ¿Por lo de puntos de inserción uno o por fuga de emergencia? A lo mejor si llego hasta aquí ya no puedo seguir. No sé cómo va a ir esto, ¿eh? Bien hecho, Rangu. Sabes programar de ahora a la masa. ¿Cómo? Pero si lo estás haciendo muy bien. ¡Gracias! Izquierda, el camino corto. Vale. Venga. Puntos de inserción uno. Año once. ¡Oh! Vale. Los de arriba han mandado unas cajas de datos importantísimas. Las he dejado todas en el suelo en líneas horizontales. Bueno, la mayoría. Llego un momento en el que desconecté. ¿Os importaría rellenar los huecos? ¿Podré ir a esas cajas donde veáis un hueco? El orden da igual. Debería haber un hueco para cada caja, me parece. Vosotros dejad las líneas bien rectas. Que no quiero que venga nadie luego a quejarse. Vale. A ver. En principio, todos están en la línea correcta ya, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale. O sea que en realidad... ¡Uh! Pero aquí hay... ¡Ah, no! Perdón, perdón. En principio no es ahí. O sea que... Vale, vale. En principio... Creo que este lo tengo. Da un paso hacia abajo. Pick it up. Vale. Y a partir de ahí sería seguir dando pasos. Pero si hay... Pero si... Hay... ¿Dónde estás tú? Un hueco... Lo dejas caer. ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Sí, y ni siquiera le di al... Ni siquiera le di al... Soy imbécil. Tendría que haberle dicho si a tu izquierda o a tu derecha hay un... Sin decir... Ah... Vale, vale. Entonces... Si a tu izquierda... Hay... Una caja de datos... Y donde estás tú no hay una, ¿no? Porque... O no la van a poder dejar así. Y... Bueno, me había olvidado el jump así que estaba mal de todas todas, pero... Vamos a probar esto, a ver qué pasa. Vale. Pueden dejar caer la... Ajá. Vale. Si ya hay una, no la pueden dejar caer. Vale, vale, vale. Eso es lo que yo quería. Puedes poner más de una condición en IF. Ah... Pero no hacía falta, ¿no? ¿O sí? Me gusta cómo va a prosperar un país con tantos inmigrantes. Bueno. Sin ellos se ve gente a la población también, es verdad. Que estamos chungos, así que... Esta solución se completa de media en 14 segundos. Bien. ¿Algo consigo comandos o menos? Uso 6. ¡Oh! Bien. A bofetear trasero. ¡Ay! Tan orgullosa que se muere. ¡No, Kiara! Ahora debo volverla tan orgullosa que reviva. A ver si... A ver si lo consigo. La verdad es que me intimidó un poco el aspecto, pero no era tan chungo. Año 13. ¿Eh? Pero el último no fue el 11. ¡Ups! Bueno, que no cunda el pánico. ¡Ah! Ahora me jodió el hijoputa. ¡Ha vuelto a pasar! Los de arriba han mandado unas cajas de datos importantísimas. Las he dejado en el suelo. Pero creo que me han quedado unos huecos. Tú tampoco prestas atención siempre a todo lo que se te dice. Así es mientras hablo con la esperanza de que me calle. Punto. ¡Tiene razón! ¿Qué te crees que no me doy cuenta? Pero ahora trabajamos juntos. Así que recoge las cajas de datos y rellena las líneas horizontales como buenamente puedas. Esta vez las cajas no están tan organizadas. Scorpio, ¿qué tal? Hola, mi ranguito precioso. Toma mi cochino y sensual dinero. Muchas gracias, tío. No me puedo quedar porque estoy estudiando para mi examen de ingreso a la facultad. No te preocupes. Mucha suerte y mucho ánimo, tío. Pero lo veré resubido. Espero con ansias el directo del domingo. Les tengo preparados una. ¡Mola! ¡Mola, mola! Tengo ganas de verlo. Pero seguro que te las apañas para encontrar dónde va una. Cada una. Vale. En principio... Tendría que irles mandando desperdigarse un poco. En plan... Si tienes tal a un lado, ve hacia el otro. Entonces se moverían todos uno para aquí. Vale. A ver. Este seguiría andando... Si les digo. Si tienes algo a la izquierda, vete para la derecha, por ejemplo. Este no tiene nada, así que se vendría para aquí, lo pondría aquí y ya está. Este se vendría para aquí, lo dejaría aquí. Esta se vendría para aquí, no tendría nada. No llegarían tan lejos. A no ser que siguiesen caminando, claro. Oye, a lo mejor funciona. Lo que pasa es que si siguen haciendo eso... Constantemente... Nadie va a quedar en el segundo puesto. Y eso también es un problema. A menos que... La primera vez les mande... Ir hacia un lado... No. O sea, es en plan... Que bajen, cojan... Vayan a la derecha... Y luego bajen como estaba diciendo yo... Y que si tienen algo se vayan para el lado. ¿Sabéis qué? Creo que debería irlo haciendo en vez de pensarlo antes. Porque totalmente... Se me va a olvidar mientras lo estoy haciendo. Así que... Vamos allá. Paso... Hacia abajo... Y coger. Vale. Entonces... Creo que les voy a mandar esto de... De irse todos hacia la derecha. No, pero este no le viene bien. A ver. Vamos a empezar a ver lo que ocurre si le doy. ¿Vale? Porque igual en mi cabeza es de una forma... Y luego resulta que lo hacen y es otra forma totalmente distinta. O sea... Si... Tienes a alguien... A tu izquierda con una caja... Lo que tienes que hacer es... Dar un paso... A la derecha. ¡Claro, claro, claro! Porque al hacer eso... Van a ir haciéndolo paulatinamente. Este se va a quedar ya aquí. No va a seguir avanzando. Es verdad. Este era donde estaba fallando yo. ¿Veis? Vale. Voy a comprobar... Voy a darle a... A Jump para ver que ocurre si le hago esto. ¿Vale? ¡Oh! ¡No hacen nada! ¿Pero por qué? Tienen una caja a la izquierda. ¿Alguien? ¿Vale? ¡Mira qué bien! El problema ahora es... Este, para empezar... Que no mola... Y que luego con el Jump nunca llegarían a ir a ninguna otra parte. Así que... ¡Muchas gracias, Lady Magikarp! Tío, ¿hay alguna forma de salir de Jump? ¿Has puesto anuncios? Eh... No. Ahora los pongo. Perdón. Reproducí. Esta no. Esta no. ¿Qué? ¿Anuncios Rangu? Sí, sí. Los he puesto. Los he puesto. No os preocupéis. Vale. A ver. Vamos a pensar un... Porque podría hacerlo siguiendo así, ¿sabéis? En plan... Hasta que coincida donde a mí me convenga. Tranquilamente podría repetir el mismo paso... Y dejarlos ya casi, casi, casi... Donde a mí me... Donde a mí me conviene. Pero... Bueno, igual no, ¿eh? Igual no. Déjame que mire... Otra vez... Eh... Otra vez con Jump. ¿Qué tal? Vale. Este está colocado donde lo quiero. Es... Ya no está colocado donde lo quiero. Esta no está haciendo nada aquí. Así que esto ya va mal. O sea, estos dos del principio están guay. Pero a partir de ese punto se va un poco a la mierda. Así que a lo mejor a partir de ahí tendría que hacer otra cosa. En plan que cuando ellos lleguen... ¡Ay! Tenía aquello de... Si están a uno de distancia le puedo mandar. Pero si tienes esto aquí, vete para aquí. Es verdad. Tengo eso, tengo eso, tengo eso. No me acordaba. Vale. Lo que pasa es que va a acabar siendo un programa súper largo. Y me van a... Me van a echar la bronca. Pero en principio podría. Tengo por ahora es que pillan esto y se van... Y se van a... Voy a mandarles... No. Ellos no. Vale. Voy a mandarles dar un paso hacia abajo. Después de eso... Me no hay que recoger. Como que me no hay que recoger. ¡Eh! ¡Qué cojones! Se lo he debido quitar de ahí. Perdón. Ahí estamos. ¡Mira qué bien! ¡Mira qué guay! ¡Mira qué guay! Vale. Entonces. Ahora. Les puedo poner... Sé que lo estoy haciendo un poco mal. Dejadme. Estoy intentando pensar. Sí. Porque este tío se queda como muy cerquita. ¿Les he vuelto a mandar a bajar? No. Todavía no. No. Tiene que... Esto está mal. Esto está... Sé que está mal. Me estoy intentando hacer una idea. Y ahora. Si a tu derecha. Tienes uno vacío. Ve hacia la derecha. Pero. Pero. ¿Cómo era esto? ¡Bille Byron! ¿Cómo estás? Rangu. ¿No deberías poner anuncios? Ya los puse. ¿No salieron? Sí. A tu derecha. Eh... Alpac. ¿Cómo estás? Hay una caja de datos. Entonces. Ve hacia abajo. Dejadme que vea lo que pasa aquí. ¡Tain! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Eh! Mira lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Vale. Entonces. En principio. Oh no. Este tío pondría la caja aquí. Pero este tío la tiene que poner aquí. Vale. Pero creo que me estoy haciendo un poco una idea. Y después sería en plan. Eso. Mandarles dejarla. Esto se tiene que poder automatizar del todo. En plan. Que ellos solitos se busquen el camino. ¿Sabéis? Así que vamos a quitarlo todo. Ah mira. Vaciar. Vale. Vamos a vaciarlo todo. Y vamos a pensar en cómo pudo hacer que ellos solos se den cuenta de en dónde se tienen que colocar. Rangu. Si quieres repetir algo con un salto. ¿Puedes poner un salto condicionado? Oh claro. Puedo ponerle una condición a un salto. Me gusta. Me gusta. Probablemente necesitemos eso. Pray for Kiara. Lo siento. Claro. Porque tiene que sentirse orgullosa para revivir. Y en esto no lo voy a hacer sentirse orgullosa. Rangu cuando dije que verte programar hacía a Chihiro retorcerse en su tumba. Me refería a que se retorce de envidia. Entiendo. Entiendo. Vale. Pray for Kiara. Sí, sí. Totalmente. Vale. A ver. Entonces. ¿Qué forma se podría hacer esto automáticamente? La verdad es que solo se me ocurre lo mismo que hice antes. Si tienes a alguien al lado, vete para la derecha. Porque no veo otra forma. ¿De qué va el juego? De mover a esta gente dándoles órdenes primero. Y las tienen que seguir y cumplir los objetivos diversos. Suelen ser coger una caja y dejarla en un sitio. Claro que puedes vivir a Kiara, Rangot. Yo creo en ti. No los coloques. Es ilegal. Vale. A ver. Que bajen a tope y acaben recorriendo toda la habitación. Es la manera fácil. No te falta razón. No te falta razón. Pero no creo que sea la manera en la que deberíamos hacerlo. A ver. Un paso para abajo lo tienen que dar. Eso está claro. Podría empezar ahí con los ships a tope. ¿Sabéis? En plan. Como loco ahí. Nada. Este tío tiene que llegar allí. Coger. Venga. Ahora ya lo tienen. A partir de ahí tienen que empezar a moverse ya. Yo creo que aquello que habíamos dicho antes está bien. Lo que pasa es que... Pero bueno. Si a tu izquierda tienes a una persona. Entonces tienes que irte para la derecha. ¿Eh? Y ahí quedaría. Y ahí se quedaría. ¿Este por qué tiene el...? ¿Por qué tiene la cosita esta? Es la jefa, supongo. Vale. Entonces. Quería dejarlos ahí, coño. Vale. Para saber dónde están y no... ¡Hijo de puta! ¡Deja de molestarme, tío! Que así no puedo cambiar las cosas. A ver. Entonces... Lo del condicional para repetirlo podría estar guay. Pero... ¿Hasta qué punto funcionaría? Se acabarían... Acabarían llegando demasiado lejos, ¿no? Espera. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Sí, sí que son. ¡Uf! Creo que voy a repetirlo a las... A las brutas. ¿Vale? Porque no se me ocurre cómo hacerlo con un condicional y un salto. Vale. Entonces. B a la derecha. ¿Eh? Vale. No, todavía no es suficiente. Tendría que repetirse dos veces más. Tiene que haber una forma de decir... Repite esto tantas veces. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué manera más complicada de mover cajas? ¿Verdad que sí? Vale. Me sabe mal porque sé que esta no es la forma, pero es la única que se me ocurre. ¿Verdad? Si hay alguien... Alguien. Ve a la derecha. Y... Sí. No. No. Ahí estamos. A la izquierda. Ahí. Alguien. Ve. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale. Se me estaba llenando de mierda eso. Ve a la Ve a la derecha Vale, ¿cómo quedáis? Bien, bien ¡No! ¡No! Quedaron descolocados en el último momento ¡Ah! ¡Qué pena! Vale, pero no pasa nada No pasa nada Porque puedo Puedo arreglar esa Esa la puedo arreglar No es grave, porque puedo tener el tema ¡Sí, sí! Puedo trabajar a partir de aquí Puedo trabajar a partir de aquí No pasa nada, vamos a seguir Entonces Vale ¡Hostias, no! Es que estoy en plan, mira, si les mando bajar Y que si se encuentran Que no tienen ninguna Ahí hacia el lado La dejen Podría funcionar Pero también les puedo mandar Si tienes uno al lado Vale Lo hago en ese orden Vale Sé que me estoy explicando como el puto culo Y que lo estoy haciendo mal Pero me Lo estoy intentando, ¿vale? Entonces Tengo que dar dos pasos ¡Joder! No, no, espera Espera, espera Solo tengo que dar un paso Y poner el condicional Y entonces ellos ya lo seguirán haciendo A ver Ah Dejadme, dejadme Estoy probando, ¿vale? Entonces Y después le voy a poner el jump Hasta aquí Para que sigan Para que sigan haciéndolo Entonces Si a tu Izquierda Tienes Una caja de datos Entonces Deja tu caja de datos ¿Qué pasa si le mando a hacer eso? ¿Eh? Bien Bien, 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 bien Por ahora vamos guay Por ahora vamos guay Por ahora vamos guay ¿Eh? Entonces Ahora Sí Pero claro Bueno, ya habrán llegado hasta ahí ¡Ah! Por eso le quería dar yo dos steps Por eso le quería dar yo dos steps Se me había olvidado Step Debajo Porque así ya están aquí Y les puedo dar la orden Que les quiero dar ahora Que es la de Si Tienes A tu izquierda Un Pero esto le sirve también por el medio Bueno, así Un hueco vacío Da un paso A la izquierda Porque se quedaban todos muy a la derecha ¿Verdad? Todos tienen que ir hacia la izquierda Cuando llegue el momento Vale Esto No Vale, no sé No sé qué he hecho No sé qué he hecho No sé qué he hecho Se suponía que ¿Eh? Vale Perdón Ahm Mierda No sé qué he hecho Pensaba que si lo hacía así Al llegar al punto En el que no hubiese nada O alguno de estos Se irían para el lado que yo quiero Pero no, claro Porque se estarían yendo todo el rato Es estúpido Es estúpido este Ah Rayos Me está sudando mucho Que no sé pausar los SIF Me está estresando mucho Que no sé pausar los SIF Pero ¿Qué quieres que le haga? Si lo estoy intentando Lo mejor que puedo ¿Qué me pides? Tío Es la primera vez en mi vida Que lo estoy haciendo Y lo estoy haciendo en directo Con 400 personas mirándome Oh 471 Muchísimas gracias gente Somos 471 espectadores Gracias Acabo de descubrir Que me regalaron una sub A Juan Mola Es un poco aleatorio Lo de a quien le toca anuncio Sí Nunca se sabe Vale Entonces me decís Que es que lo tengo mal Y no funciona esto ya Porque siento que estoy cerca De conseguir algo Pero es muy posible Que esté todo muy mal hecho Y no sea así Sí Es que en principio Sería solo cuestión De 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 poder mandarles Ir a donde yo quiera Ah Pero claro Si estoy usando Jump No puedo hacer eso ¿Cómo podría hacer? Vamos Vamos tú puedes Marcos Gracias Se le aparece a lo mía Mira desde otro punto de vista Vale Vamos a probar Ágil ¿Cómo estás? Un condicional es que si abajo No hay caja de datos Vaya hacia abajo Y si no hay nadie justo arriba Que coloque el bloque Si no hay nadie justo arriba Pero nunca tienen nadie arriba ¿No? O nada ¿Te refieres? No termino de entenderlo Porque mi problema suele ser Que lo tienen a un lado Entonces yo por eso le decía Lo de B a un lado Pero que baje Si no hay nada Ellos van Van a estar bajando Igual ¿No? Y de hecho Quiero que bajen A sitios donde hay No te he entendido Tío Perdona Prueba a usar los else Para salir de los jump Es verdad Es verdad Debería hacer algo así Debería hacer algo así Vale Entonces A ver Pasito para abajo Y cogemos esa mierda Venga Entonces Sigo sin tener una buena idea De cómo hacer lo otro Vale Si A tu izquierda ¿Qué tal? ¡Mimibits! ¡Muchas gracias! ¡Besazo! A tu izquierda Tienes a alguien Da un paso para abajo Vale Por ahora Tenemos el inicio Que teníamos No, para abajo no Para la derecha Vale Por ahora tenemos el inicio Este que teníamos antes Para que se empiecen a mover Puedo hacer eso De No, pero claro Tienen huecos A la izquierda Constantemente Para moverse a ellos ¿No? Oh, bueno Podría hacer eso sin más Tío En plan Si a Derecha Dije izquierda Quiero decir Si a la derecha Tienes un vacío Ve a la derecha Lo que pasa es que ahora Este también se va a mover Pero bueno Les puedo mandar Seguir bajando Siento que lo estoy Haciendo mal Tío Siento que lo estoy Haciendo muy mal Vale Seguir bajando Estarían aquí Les podría poner La condición Ahora En plan No tío Porque me lo empezarían A dejar en sitios incorrectos Bueno no Espera Puedo dejar ahora La condición De si a tu izquierda Hay una caja Lo dejas Vale Pero Les puedo mandar esto Les puedo mandar esto Pero Si Eh ¿Cómo es lo del else? Else Else Nada Pero tengo que usar if igual Yo Lo siento No sé por qué os molesta Cómo uso los if Es que de verdad Que no se me ocurre Cómo hacerlo de otra forma Pero Si Eh Donde estás tú Hay una caja Muévete un poco más A la derecha Vale Y tendría que haberles Mandado seguir bajando Ah Es verdad Es que esto lo estaba Pensando en que fuese automático Perdón Vale Entonces ¿Qué pasa ahora? Bien Eh Tenías que ir a la derecha Si había una caja ¿No? ¿Qué cojones? ¿Tú no tenías que haber Te ido a la derecha Si había una caja? Ah Ahora se va a la derecha Pero no lo ha dejado Y eso No he entendido nada No sé por qué ha ocurrido esto A ver Tengo que mirar con más detalle Vale Este tío me está Vale Lo he hecho Vale Lo he debido hacer mal A lo mejor esto no era No era De eso A ver así Vale Ahora va a moverse A la derecha Ajá Eh no Pero tenías que dejarla Lo siento gente Pensé que Pensé que Nadie está dejando nada Creo que le he cagado En En algo ¿Por qué no están dejando Sus cajas cuando llegan a sitios? Yo creo en Rangu No deberías No deberías Ahora creo que ya se acabó Ahora veo Todo morado Todos somos mujeres ¿Qué? El Elf se ejecuta Si no se ejecuta el If Claro Eso era lo que yo quería Pero están ejecutando el Elf Y no El Elf si no hay el If ¿No? Simplemente les estoy mandando A hacer esto ¿Vale? Para ver si dejan Las Las cajas Vale Ahora dejan las cajas Antes no Porque antes no Hostia que raro Que putamente raro Vale A ver Voy a intentar Lo que estaba haciendo ahora Pero en plan Desde el principio Que vayan solos Tap Obviamente Porque si no No hacemos nada Y luego Otro paso Que es el que les voy a mandar Repetir Ahora sí Y Empezamos con las condiciones A ver Si A tu izquierda Tienes un hueco Lo dejas caer ¿Vale? Entonces Si a tu izquierda ¡Ágil! ¿Qué tal? Si va hacia abajo Alguien se pondrá Donde estaba Como con estos ceros Tienes que mirar La donación Un momento 0 0 0 0 0 0 Guión mayor Que 0 0 0 0 0 Perdón si te interrumpo Recuerda que hay retraso Y debille también repetir el anterior Es que lo siento Es que lo siento mucho ágil Me estás diciendo algo Que se escapa totalmente A mi capacidad cognitiva No entiendo Que tiene que ver Unos ceros Con los otros ceros Y luego el otro 0 Lo siento No lo pillo Soy tonto Bueno me tengo que ir Adiós chat Venga Tony Mucha suerte Lo siento por no haber hecho Pensé que iba a ser otra clase de juego No os voy a mentir Vale ¿Qué estaba haciendo? Que ya no me acuerdo ¡No! ¡No! ¿Qué estaba haciendo? ¡Mierda! ¡Ah! Espera Vale Dan un paso para abajo Cogen la cosa Dan otro paso Que aquí es donde voy a empezar a repetir Le voy a dejárselo ya Para que no se me olvide después Venga entonces Dan un paso para abajo Si al dar el paso para abajo Se encuentran con que tienen una caja de datos ahí al lado Eh... Ah claro Si les estoy mandando dar Bueno no Algún paso tendrán que dar O igual ese es el problema El problema es que les estoy mandando dar un paso Ágil ¿Qué tal? Un condicional es que si abajo no hay caja de datos Ande abajo Si abajo no hay caja de datos Ande abajo Pero... ¿Eh? ¿Y si abajo hay? ¿Qué vale? Pero... Pero entonces terminarán el fondo Yo no quiero que vaya al fondo Yo quiero que... Perdóname tío Seguro que lo que dices tú es correcto Pero no te estoy entendiendo Soy muy negado para esta mierda Vale Eh... ¿Dónde iba yo? Eh... ¡Mierda! Se me ha vuelto a olvidar lo que está... Vale Dar un paso para abajo Vale Si al dar el paso para abajo Que igual... Eso es lo que decía Que el problema es ese Dejame que mire Vale En principio eso está funcionando Venga Entonces... Entonces... Eh... Que lo dejen Pero... Si... Si... Si a la... Si a la derecha Tienen... Un hueco... ¡Mierda! Este no Este no Ah bueno Ah bueno Pero en el primero No, en el primero no No, espera Si, si, si Tienen un hueco Que vayan A la derecha Vale Y como estos tienen esta gente Estos se irán moviendo Y estos no ¿Verdad? ¿Eh? Si, mira Si, mira ¿Eh? Eh... Me quedé sin ese Pero bueno Estos se están moviendo todavía Ah... No van a llegar nunca Al que yo quiero Si van desde ahí Ah... Que pena Ah... Pensé que lo tenía Tío Pensé que lo tenía Ah... Quizás si les hubiese mandado A hacer un paso menos antes Nah... Eso no funciona Seguirás temtem Rango me gustaría Pero intenté jugar Y no pude La cola era demasiado larga No... No me cabía la cola Además A mí se me daría peor Mimi No creo que es peor que a mí ¿Eh? No creo que es peor que a mí Ahí vas Lo pensé Pensé que iba Pero al final no funcionó A ver ¿Qué respondería? El problema ha sido Que dos de ellos Se han quedado a uno Tío De llegar O sea Si esos dos No se hubiesen quedado Igual podría ponerles El condicional antes De empezar En plan Sí, tío Ágil ¿Cómo estás? Por alguna razón No me he acogido Todo el mensaje Era un condicional Es que si abajo no hay Caja de datos Andy abajo Y si no hay nadie arriba Que deje el bloque Eso significaba El cómo estaban Puestos los ceros Entiendo Vale Vale Lo que pasa es que me lío Tío, perdona Voy a intentar hacerlo yo Porque es que si intento Entenderos a vosotros Me voy a liar más Runware es la esperanza Definitiva Primero Nos llenas de desesperación Para después traernos esperanza Al resolver las cosas Lo siento De verdad Que lo hago lo mejor que puedo Vale A ver Que me centro De verdad Cuando me habléis de otra cosa Se me va A ver Entonces mi plan ahora mismo era Que empiezan yendo hacia abajo Cogen esta mierda Entonces Les mando a hacer aquella mierda Que decía De irse dos veces Para un lado No 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 es un else Es un i No por favor No me hagas esto No me hagas esto Juego Gracias Repito Sé que no es así Pero Hasta aquí llego Y entonces Se daría un paso Hacia la derecha Vale Entonces Estos dos Estarían uno más a la derecha De lo que están ahora Y lo demás Funcionaría todo ¿Correcto? ¡No! ¡Mierda! Estúpido Rangu Se va a ir uno más Para la derecha ahora Se han ido los dos Uno más para la derecha Pero estos van bien ¡Fangil Reife! Se siente mucho mejor ¡Hostia! ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! ¡Claro! Este también Coño Porque después Se han empezado a moverse ¡Mierda, tío! ¡Ah! Al haberse ido Aquellos dos Pues se fueron a la mierda Claro ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Siento que estoy cerca Pero que Yo creo que es de esto Que te parece que estás cerca Pero sí, sí Mira Se van Se van del sitio Yo creo que es de esto Que te parece que estás cerca Pero en realidad Estás lejos Y no te das cuenta Porque se acerca al final Pero no tiene nada que ver Con el final ¿Sabéis? En el momento en que llega Rangu a los niveles matemáticos Quema el juego ¡Hostias! Me voy a la mierda Rangu Cree en ti mismo No en mí Creyendo en ti No en ti Creyendo en mí Cree en ti Solo por ti Ya el problema El problema es que yo No tengo mucho de eso Por la evidencia O sea Yo no es que sea en plan Ay no creo en mí ¿Por qué no? No La cago el 90% De las veces Poco a poco Rangu Hay varias formas De hacer las cosas Siempre en los programas Sí, eso sí Eso sí Hombre Podría ponerme en plan Diciendo Vale Va a hacer tal Le digo cual Va a hacer tal Le digo cual Yo estoy intentando Que lo hagan solos Que es como creo Que lo hay que hacer Si no Pues acabaríamos antes Pero no habríamos No habríamos aprendido A ver Una de aquí Es que se piran Y así no hay manera Entonces Podría mandarle Hacer lo de irse Para la derecha A no ser que Tenga una caja Debajo A ver ¿Dónde ocurre el problema? Vale Vale Estoy 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 en ello A ver Entonces Vale Tienes que dar Un paso Hacia la Hacia la Hacia la derecha A no ser A no ser Que si tienes Una caja Debajo Vayas Hacia abajo ¿Eh? ¡Hijo de puta! Tenías una caja Debajo ¿Qué ha pasado Con los cells? Cabrón ¿Qué ha pasado Con los cells? Claro Si tal Esto A no ser que O tendría que estar Oh No Ah pero entonces A no ser que Vayas a No Pero no le puedo Dar otra condición ¿Or? Seguramente sea en Or Pero no sé muy bien Creo que esto está mal Vale Si está mal No creo que pueda Salvar esto ya Rango Rango puedes ver Paso a paso Lo que hace Si ya lo sé Lo he probado Lo que pasa es que Ahora ya sé Por donde va Y ya sé Donde falla Or es chequear Las condiciones Si una se cumple Ocurre eso Ya Yo por eso decía El else Porque else En principio sería A no ser que Entonces era en plan A no ser que Tengas uno debajo Porque si lo tienes Vas hacia abajo Pero seguía yéndose Hacia la derecha No lo entiendo No Ya tío La cagué Besazo de Gemma Beso bebé Rango te prometo Que volveré De nuevo Gracias tío Ya veré esto resumido Lo siento Peirán Os estoy decepcionando Hemos perdido Doscientas personas Desde que Desde que estoy en esto Pero tengo que intentarlo Hasta conseguirlo Y si no lo consigo Pues lo hago a las bravas Pero preferiría Conseguir hacerlo bien Hola Rango Espera Tú no eres Rango Donde me quedó Mi hombre barbudo Y masculino Vale A ver Vamos a confiar En que esto salga Ahora El problema es que Hoy tengo que salir Espero que me dé tiempo Pero Vamos allá A ver Hemos llegado 572 suscripciones Con estos fails Gente de verdad Os quiero muchísimo Os es la hostia A ver Entonces Igual puedo darle Un condicional Desde el principio Y que vayan solos ¿Sabéis? En plan Pero si les mando Coger una cosa Es malo Yo creo que les tengo Que el principio Tiene que ser siempre así ¿Eh? Tal Piquitab Y a partir de ahí Empezar con mis mierdas Vale Entonces Después de esto Si tienes a alguien A la izquierda Vete A la derecha Y bajad más En principio Esto no se está repitiendo Ahora Así que todavía No hay problema Bajan Lo cogen Uno de estos Se va para aquí Y a partir de aquí Empezar No deberían Ah No le dije Que hacia abajo Ah Vale Y al estar ahí Vale Estarían aquí abajo Pues entonces Ahora voy a poner Que este paso Lo estén dando Todo el rato Pero Si Tienen A la izquierda Una caja Quiero que vaya No 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 Porque este la va a tener Este la va a tener Eh Y si le digo Tener a la derecha Un vacío Estamos en la misma mierda ¿No? Derecha Un vacío Bueno No necesariamente No necesariamente Vamos a Vamos a probar esto Y si tienes a la derecha Un vacío Tienes que Ir A la derecha Vale Ahora están así Ay coño Ya se han ido Mierda Ah Voy a acabar Haciéndolo a las bravas Y no quiero hacerlo así Quiero hacerlo bien Pero no No sé si voy a ser capaz Sí tío Este se ha Se ha descompensado Totalmente No sé como coño hice Antes creo que no ocurría Pero igual sí que ocurría Y no me estaba dando cuenta Oh claro Es posible que me estuviese pasando eso Vale Entonces ese Ay nunca les mandé Dejarlas caer Se me olvidó Vale Vale Vamos a volver a empezar Vengo de ver a Rangu Del pasado Que me perdí Nada Else no es un A no ser Es un Si no ocurre el ir Vale Vale Eso tiene sentido Entonces El if No pero entonces Los demás irían a la mierda Estaba pensando en cambiarlos Pero entonces serían los otros Vale Que aburrimiento Y si mejor pones contraseñas Premium no me estás ayudando Tío Ya tengo Ya tengo La 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 rica sensación De que se estoy decepcionando A todos Desde hace media hora Decirme que te aburres No me ayuda No me gusta ese tono Rangu Que te ha hecho sufrir Pregunto para unos sicarios Digo amigos No que es que lo estoy intentando Y no me sale Catleya O sea creo que Creo que si lo hago A las bravas Podría En plan Si les doy Ordenes precisas Muchas gracias Kiara Besazo Creo que si les mando En plan Ir abajo Ir abajo Justo en esta opción Ve a la derecha Si no hay tal Justo en esta opción Ve al tal Si hay cual Podría hacerlo Pero si no lo hago así No se como hacerlo Rangu me acabo de dar la orden De que si tienen a alguien A la izquierda Se separen una La derecha Si lo haces Si te fijas Los huecos Estarán justo debajo De los hay que hacer Pero eso fue lo que les mando Que bajen y los pongan Donde deben Pero a ver Eso no Juraría Vale Probablemente me estoy equivocando Pero yo juraría Que ya les mandé Irse uno a la derecha Si tienen a alguien A la izquierda Os juro que yo estoy Estaba convencido De que eso ya lo había hecho Es posible que no Porque soy un poco Así Pero Vale Entonces Dado un paso hacia abajo Y Si tienes a alguien A la izquierda Ve A la derecha Vale Antes de eso Igual debería dejarles La orden de dejar Porque siempre Se mueven Es verdad Siempre van por el sitio Pero no lo dejan ¿Será que les estoy mandando La orden al revés? Es posible que les esté mandando Dejar al revés Vale Entonces Vale Espera 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 Si tienes a la izquierda Una caja de datos Déjalo caer Vale Tienes a la izquierda ¿De qué estábamos hablando ahora? Que se me ha olvidado Ah si Si tienes a la izquierda A alguien Da un paso A la derecha Vale Ah no Mierda Mierda Esto antes no lo hacían ¿Verdad? Antes Hicimos uno de estos De Y no lo No consideraban Que tuviesen una caja Cuando lo tenía Fue curioso Porque en uno Si Esto es lo que yo recuerdo Igual lo estoy recordando mal Pero recuerdo Que en uno Consideraban que tenían una caja Cuando un amigo la tenía En otro No consideraban que tenían una caja Cuando el amigo la tenía Y ahora lo han vuelto a hacer Y ahora estoy un poco triste Hazlo a las bravas Está bien hecho Cuando está acabado No tío Tengo que aprender Que si no sería un fracaso Agil ¿Cómo estás? A ver Si lo has hecho Pero digo que te fijes Que los agujeros Quedan justo debajo De los personajes Solo hay que hacer Que bajen Y los dejen Si Me ocurre como Pregunto ¿Te lo digo? No pero a ver Eso Había conseguido yo moverlos antes A ver Taxter Crazy Muchas gracias Había conseguido moverlos antes Pero creo que si los movía todos Nada más empezar No quedaban como yo quería Creo No me acuerdo Voy a volverles a mandar ¿Vale? A ver En plan Si alguien Está A tu izquierda Da un paso A la derecha Voy a mandar ya Solo para ver Cuantos hacen falta Entonces Vale Uno por fin Dos Tres No No me han quedado bien No me han quedado justos Tendría que dejarlo Uno de estos Que vayan bajando Y que uno de ellos Se vaya hacia la derecha Pero eso lo intenté ya Y no lo conseguí No sé si os acordáis Diles que anden a la izquierda Si tienen alguien a la derecha Que anden a la izquierda Si tienen alguien a la derecha Y después adelante Entonces Otro if el comando Para dejar el No te entiendo tío Si se fuesen a la izquierda Si tienen alguien a la derecha Se quedarían aquí Y aquí no hay nadie Y tengo que ir Hacia el otro lado No entiendo de que va el juego Demandarles a hacer cosas Rangu Antes el drop Te quedó fuera del if Sin querer Pero ibas bien No jodas ¿En serio? ¿No estaba dentro del if? O sea que estaba bien Pero no estaba Oh Dios mío Como sea eso Me deprimo tío Vale Vale Espera Entonces Da un paso Coge esta mierda Da otro paso Para abajo ¿Eh? Y a partir de aquí Ya no me acuerdo De con que llegamos Aquella que Pasaban por ellos Pero que no los tocaban Así que Toca Toca empezar Eh Si Toca empezar A ver Si 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 Ya lo han cogido Así que no pasa nada A tu izquierda Alguien Tiene Una caja Porque esto antes No me lo aceptaba Pero ahora si Así que Da un paso A la derecha ¿Esto funciona? ¿Qué cojones? Le voy a dar un salto De estos Para ver Si es que Lo haría A partir De ahí ¿Vos vais Hacia el lado? Oh ¿Qué cojones? Ah Claro Si hay una Entonces lo hicieron Al llegar Antes Cuando ellos Cogieron la caja Que creo recordar A lo mejor Lo entendí mal Pero antes Cuando cogieron la caja Ellos mismos decían Oh y tengo una caja Al lado Porque él tiene una caja Y se movieron Y ahora ya no Estoy muy Putamente confuso De verdad os lo digo A mí se dan bien Estas cosas Pero no dibujar Please help A mí es al revés Tío Te ves a los sin barba Ya pero de vez en cuando Hay que hacerlo Pon persona en vez de caja Ya pero es que Si le doy a persona No me acuerdo por qué Antes fue mal Antes fue mal No me acuerdo por qué O igual antes fue mal Con caja Y ahora tenía que ser persona Vale 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 Ahí están Este se ha quedado Fuera del sitio Al que tenía que ir Pero podría mandarles Algo en plan Me Los dos últimos Se quedan movidos Uno Bueno Voy a mandarles También lo de Si Si a tu izquierda Hay Una caja Espero que ahora No lo considere Y lo tiren Muchas gracias tío Vale No lo consideran ¿Verdad? Vale No lo consideran Vamos Cortando Aquí guay Este tío no tiene caja Este tío no tiene caja Hijo de puta Y no tiene caja El cabrón ¿Lo habéis visto? ¿Cómo coño Ha pasado esto? ¿Por qué cojones Ha El orden Seguramente La habré cagado En el orden Soy el único Al que el director Le está yendo tirones Oh lo siento mucho No No has pasado De ese nivel Rangu Lo estoy haciendo Lo mejor que puedo Pero no es suficiente Creo que tardaré Menos intentando Hacerlo bien Que intentando Rehacerlo ¿Qué te ha pasado En la cara Tío? ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado En la cara Tío? Buah Ácido Dale al F5 A mí me va bien Yo no Que apago el juego Lo que más me frustra Es que te rindes Enseguida Y siempre lo borras A la mínima Sin pensar en Y si lo estoy haciendo bien Y solo me falta Cambiar esta pequeña cosa Raijar Hay un motivo para eso Cuando lo estoy haciendo Tengo presente Cada uno de los pasos Que estoy haciendo Porque los estoy haciendo Y que creo que va a pasar Cuando pasa un rato Y hago unos intentos Y tal Ya no me acuerdo Entonces Tardaría un montón En intentar entender Que hice Y tardo mucho menos En intentar empezarlo Sé que para alguien Que sepa lo que está haciendo Y que lo vea Y que entienda Lo que tiene aquí Diría Ah vale Aquí está el fallo Esto hace tal Esto hace cual Pero yo tardaría media hora En intentar comprender Que coño hice Y es mucho más rápido Que intente hacerlo otra vez ¿Sabes? Ese es el motivo Por el que los borro Rico puzzle Correcto 7 millones de humanos Que van a comer Drangoon no tenía caja Porque la dejaron En el lugar vacío Ah vale Eso tiene bastante explicación Vale Entonces Vamos allá Pasito para abajo Coges la caja Pasito para abajo Y a ver Vamos a probar Otra vez Aquí Lo de Si tienes vacío No va guay Porque hay muchos vacíos De por medio Y lo de vacío A la derecha Pues claro Hace uno Dos Y ya se me fue Si le mando a hacerlo Dos veces Bueno Espera Uno Dos Tres Cuatro Pero al llegar aquí Tendría que dejar de hacerlo Pero si le mando a hacerlo Cuatro veces Pues lo estoy haciendo A las bravas Bueno espera Que aquí ya Ya han bajado Y ostias Vale Entonces Aquí sería Uno Dos Tres Cuatro No Y este otro tío Tampoco llegaría Vale En vez de centrarme En este cabrón Voy a intentar Centrarme en el penúltimo A ver si con ese Consigo algo A ver Entonces Una vez hayan cogido Esa mierda Si tienes a alguien A la izquierda Da un paso A la derecha Vale Por ahora En realidad No van mal Venga Ahora Podría Depende del orden No O sea Si mando a este tío Lo que pasa es que Este no quiero Que siga bajando Así que sería Si no tienes a nadie A la derecha Pero claro En ese caso Mierda El directo Se me traba Que puedo hacer Simplemente darle F5 O bajar la calidad Vamos Rangu Confiamos en ti No 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 confiéis No confiéis Que luego os decepcionáis Y decepcionaros Me duele Pero podrías volver Solo la parte Que se desconfigura Si no terminas Haciendo lo que tenías bien Y puedes generar Que la pifes En esos previos Ya pero Es que Para saber Que parte Está mal A ver Es verdad Que esto de Paso y recoger Lo pongo siempre Pero a partir De paso y recoger He hecho muchas cosas Distintas para ver Y yo no sé Si el paso es correcto O no Si lo supiese Sería mucho más fácil Rangu Creemos en ti Que no Mierda Que te he dicho Que no creáis Vale A ver Yo que estaba haciendo ¿Se me olvidó? Si no sé Lo que estaba haciendo No sirve Gente Lo siento De verdad Sé que os molesta Pero es que si no Es totalmente imposible Que lo haga Vale A ver Si ya me acuerdo Ya me acuerdo Estaba intentando Antes del siguiente paso Vale Entonces estaba dudando Esa es la cosa Estaba dudando En si hacer Por la izquierda O por la derecha Si digo Que no tengas a nadie A la izquierda No debería pasar Nada Porque este No podría moverse Donde están los demás Y los demás Tendrían uno ¿Verdad? ¿O qué? Uh No Pero de todas formas Tengo que hacer Que este se mueva Así que eso no me serviría Creemos en Rangu Maldita sea Rangu Si no puedo creer en ti Eh ¿En qué puedo creer? En ti mismo Que seguro que lo harías Mejor que yo Te sirve de algo Si te digo Que tienes mi amor incondicional forever Pues sí Cattleya Te lo agradezco mucho Mimi dime Muchas gracias Sí Lo tengo que intentar Muchas gracias Vale Aquí lo cogen Vamos a hacer las pruebas ¿Vale? Si a la izquierda Ah Si a la izquierda Tienes a alguien No si no tienes a nadie Claro Claro Entonces No paso a la derecha Ahí los tenemos Vale Lo suyo sería Que algunos de ellos Siguiesen Así Pero eso no es Lo que yo necesito Bueno espera Ellos en sí mismos Se consideran algo ¿No? ¿Verdad? Eso quiere decir Que nunca consideran Que no tienen nada A la izquierda ¿Verdad? Este Este sí tiene Pero sabéis a lo que me refiero ¿No? En plan Que puedo empezar A darles orden Lo que pasa es que Lo voy a acabar haciendo De la forma que no lo quería hacer Ya verás Pero Si les mando Dar un paso más Después de eso Esto es bastante Por el cuento de la abuela Pero en principio No Lo que pasa es que Este la va a dejar aquí Y yo tengo que hacer Que este la deje aquí ¿Verdad? Si no se Sí, sí, sí No, no funciona No funciona Pensé que Pensé que Podía jugar Con que ellos Eran cosas ¿Sabéis? Y que todos se fuesen Apartando Pero este tío Tendría que estar En este No en este O sea que tendría que haberse Movido uno más Antes de llegar hasta aquí ¿Verdad? Lo he obligado Porque si no Mataba a todos Los perritos del mundo ¿Qué? Que no Que vas bien Sigue así ¿En serio? Vale Vale Me he quedado un poco loco Porque después de esto Vendría lo de dejarlo Y repetir Pero si vosotros creéis Que lo estoy haciendo bien Yo pruebo Entonces Si A tu izquierda Tienes una caja de datos Déjalo caer Y ahora sería Seguir repitiendo ¿Correcto? Vale Vale Algunas cosas de este juego Creo que no las entiendo Porque esto se ha alejado En un momento En el que yo creía Que no tenía nadie al lado Luis ¿Cómo estás? Y si haces Que se muevan Como una serpiente No sabría hacerlo No sé si me explico Sí, sí Pero no sabría hacerlo En plan Que vayan todos en fila Haciendo así ¿No? A ver Espera Déjame que piense A lo mejor Vale Vamos a ver Si con esa idea Que de hecho es bastante guay Podemos hacer algo Entonces Que den todos Un paso para abajo Que cojan esta mierda Y ahora Sí A tu derecha Por poner un ejemplo Está vacío Ve A la derecha Vale Si No Vale Si a tu derecha Hay una pared Pared Está pensando decirle Ve abajo Pero una vez están abajo Entonces No le puedo hacer Ir hacia la izquierda ¿Verdad? Pensaba Pensaba Vale Mi idea era Que fuesen todos En línea En plan Así Al llegar aquí Viniesen para aquí Al llegar aquí Viniesen para aquí Y que siempre Dejasen caer ¿Sabéis como os digo? Pero creo que no Creo que no funciona Creo que el muro Y que los seres Que llevan caja Es interesante ¿Cómo? Programación Sí, es programación Ahí tienes algo Me lo parecía Pero no sabría Cómo mandarles O sea Puedo hacer Que den un paso Para abajo Una vez lleguen a la pared Pero la condición Sigue siendo la misma Que tienen Bueno Claro Si a la derecha Tienes una pared Vas hacia abajo Pero Si a la derecha Tienes una pared Vas hacia la izquierda No tienes Y Y Y Y ¿No? Si a la derecha Tienes una pared No No Si no No Perdón Ya Vale A ver Por ahora Les he dicho Que si a la derecha Está vacío Den un paso Vale Vale Si a la derecha Hay Una Pared Dado un Paso Hacia abajo No Me fui Y aún sigues Si Miguel Se me da muy mal Puedes poner varias acciones En el if Recuerda Eso es Hacia abajo Y a la izquierda En plan En plan ¿Cómo le quito el ámbito? Vale Eh Si a la derecha Tienes una pared Vas hacia abajo Y después ¿Es así? ¿Es así? Vale Y después A la izquierda Pero ¿Cómo hago que sigan Yendo a la izquierda? Voy a Voy a probar Si hasta ahora Si hasta ahora Esto funciona ¿Vale? Porque a lo mejor Hasta ahora Esto está mal ya Y no tiene sentido Vamos a probar Un poco triste La forma de moverse Pero por ahora Espero que Sigan pudiendo Vale Vale Pero iba funcionando Iba funcionando Tengo que hacer Que puedan seguir Yendo hacia la izquierda Continuamente Hasta que choquen Otra vez con la pared Ahora un bucle Y un else Else El bucle Lo tengo El else No sabría Creo que no entendí Del todo bien Que era el else ¿Existe el else En este juego? Si Pero yo creía Que era una cosa Y me dijeron Que era otra Y ahora ya no me acuerdo De cual era Tranquilo Rangu Igual estoy orgullosa De que seas persistente Aunque no sea tu fuerte Gracias Muchas gracias Gente animemos a Rangu Diciendo la dirección De sus casas No Yo no estoy Entendiendo Ni madres Ya Estamos en el mismo barco Vale A ver ¿Cómo le puedo mandar Que siga yendo A la izquierda? If es una condición Else es lo que se debe hacer Si no se cumple el if Si hay una pared No se me ocurre Cómo seguir a partir de aquí Tendría que borrar esto Al menos tienes una linda gorra Gracias Está bastante vieja Me gustaría conseguir otra igual Si crees que me tengo que quedar Todo el día Para verte completar Este nivel Pues obviamente lo haré Si tendría que haberme ido Hace 20 minutos Pero no lo hice Yo me lo estoy pasando guay Gracias Verte intentando diferentes formas Me da ganas de programar Mola Kiara Eso me anima A ver Tengo que conseguir Que sigan caminando Hacia la izquierda Piensa Rangu ¿Cómo podrías hacer Que siguiesen queriendo Ir a la izquierda? Porque hasta ahora Lo hacen guay Pero al llegar aquí Pues claro Vuelven al tema De que no tienen nada A la derecha Y entonces se quieren pirar ¿Qué podría hacerles Querer ir a la izquierda? Oh Espera Espera A lo mejor En plan ¿Así? Porque ya no pueden cumplir ¿Eh? ¿O no? Vale No Está claro que esa no Vale Con esto hacen lo que yo quiero Hacen una especie De serpientita Aún no les he dicho Lo de dejar Que va a ser otra Va a ser otra mierda Lo de dejar Pero Bueno Creo que lo podremos hacer Porque Ya habrá de estos Y tal Oh Ahora se han atascado Antes creo que no se atascaron Que he cambiado En fin Pues ahora mismo están Atascados Este sería el momento De si no puedes Seguir haciendo esto Simplemente ve a la izquierda ¿Puedo mandarle a hacer eso? En plan Nah Pero este no está dentro del if Va a dar un paso y ya está Bueno Con que dé un paso Y otro paso Y otro paso Y otro paso Y otro paso A mi me sirve ¿Eh? Me cago en la puta Tiene que ir todo dentro Del mismo if Pero no se me ocurre ¿Cómo? Si anuncios Por fin me tocaron Felicidades Me tengo que ir Rangu Pero tú puedes Te quiero Lo veo en resumido Muchas gracias Chosu Besazo Eso no es un else Antes hice un else Y no funcionó O al menos Yo no lo entendí Antes se sacaron igual También puedes poner Un and Ya pero no No entendí Cómo se hace el and O sea Me salía justo antes De la acción Entonces no comprendía Lo que hagas Me parece bien Como esas abuelas Que te apoyan Aunque no sepan Ni entiendan de qué trabajas Tú de eso Mola Eso es la serpiente Se hace más fácil Con Fox Con For Y no con If For For o Or Con For No veo For Creo que no tengo For Creo Duda ¿Yam se puede colocar Dentro de If? Creo que sí Sí ¿Yam se puede colocar Dentro de If? ¿Por qué? En plan Que coloque otro jump Dentro de esta mierda Que sólo ocurrirá Si hacemos esto Y entonces después de este Poner otro If De Si a tu izquierda Hay una pared Da un paso Hacia abajo Y entonces Volvería a empezar Creo que no volvería a empezar Que se quedaría en bucle en esto Y nunca llegaría al jump Bueno, no sé Vamos a ver lo que pasa ¿Vale? Por ahora está ocurriendo ¿Vale? ¡Este puta! ¡Este puta! ¡Este puta! ¡Este puta! ¡Este puta! Esto podría funcionar O sea, va a ser lento que te cagas Pero le podemos cambiar eso Vale Vale Entonces Entonces Tengo que dejar La opción De Drop En Cualquiera de los dos Realmente Porque es una condición ¿No? Sí Tengo que poner Tengo que poner una condición de If Ah Vale Entonces Si A tu izquierda Por poner un caso Hay una caja de datos Y puedes Déjalo caer Y tengo que poner otra Para la otra Oh, esta es No, tengo que poner otra aquí Si no, no vale Entonces Pongo Si A tu izquierda Hay una caja de datos Deja caer ¿Es posible que esto vaya a funcionar? Porque sería grandioso ¡No! 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 No hice bien lo de la derecha ¿En qué parte la cagué? A ver Tiene que ser en esto de aquí Ah, no está dentro A lo mejor de esto Ah, mierda, tío Ah Si no aparez Aquí dice Ve hacia abajo Claro Dice ve hacia abajo No dice No dice como tiene que volver a ir En la dirección contraria Mierda Mierda Vale, espera, espera, espera Todavía Todavía podemos hacer esto Después de eso Pero no puedo decirle La misma condición Otra O sí A lo mejor sí que puedo, eh A lo mejor A lo mejor puedo mandarle a hacer esta una vez Y luego mandarle a hacerla otra Otra vez Creo que no iba así Pero si funciona así Me cubro de gloria Pared Da un paso Hacia la derecha Vale, ¿esto funciona? Tal ¡Casi! ¡Ay, joder! ¡Ah, por poquito! ¡Ah! Vale Vale Entonces Tengo que colocar esta Aquí Por tanto Esta aquí Vale Lo intenté ¡Johan! ¿Cómo estás? Ya no sé dónde estaba Ya no sé dónde estaba antes Le da un puñetazo de emoción Al Al Siguiente que hable ¡Au! Usa deshacer ¿Hay deshacer? ¿Dónde está deshacer? ¡Oh, mira! Si está aquí abajo ¿Vale? ¡Mierda! No sé No sé hasta qué punto he deshecho Vale, espera Vale Vale Estamos en lo de que En lo de que Siguen hacia abajo O sea que Esto de aquí Fue lo que no funcionó ¿Verdad? Vale Vale Hemos llegado al punto En el que al llegar aquí Van hacia abajo Vale ¿Qué hago para que a partir de ahí ¡Bitácora! Muchas gracias Perdón Deshace el puñetazo Sí que ahora No merecemos el puñetazo Ah Tú puedes Rangu No No tengáis esperanzas Así será mejor Si lo consigo al final Y no os decepcionaréis Al final no lo consigo Tendría Pero no funciona Lo del otro if Porque entonces Al volver Bueno Podría intentar Pero entonces Volvería al otro Por probar No pierdo nada Venga Ponemos otro if Igual esto fue lo que hice antes Pero voy a intentar El jump Más cerca Si a la izquierda Tienes una pared Da un paso A la derecha Entonces el jump Lo voy a cambiar En plan A aquí Aquí hay un else No sé por qué aquí hay un else Pero se ha puesto solo Yo no fui Ah Dale No 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 va No va Pobrecitos Pero si Era más o menos así Como lo teníamos Necesitas un if Rodeado de un jump Para ir a la derecha Y otro if con su jump Para ir a la izquierda Eso es lo que Y todo eso Con otro jump Pero eso no es lo que tengo Ah no Solo tengo dos jumps Puestos A ver Tengo un if Con un jump Para ir a la derecha Luego tengo uno Para ir a la izquierda Yo pensaría que necesito Repetir entonces El de la El original ¿No? Y entonces Pero entonces tendría que volver A repetirlo una vez más ¿O qué? O sea tendría que repetir Todo para cada una De las líneas Yo quiero que lo hagan Automáticamente Una vez hayan hecho uno Pero igual no se puede Seguro que sí Pero igual yo no puedo A ver Bueno sí Venga Vamos a poner Que si esto Tal Eso Y le voy a poner Otro jump Para Para Esto A ver ¡Wow! Vale Vale Me mola Me mola Eso está funcionando Ahora Creo que Creo que el if Y drop De ahí ¿Sabes qué? Lo voy a replicar Porque no me fío De mover nada ya Porque creo que lo tengo Y me da miedo Mover algo Y romperlo todo ¿Vale? Ahm Eh No espera Me voy a poner el if If A tu izquierda Hay una caja Dejas caer Dejas caer Esa puta mierda Dale Vale Vale Me cago en la Tendría que volver A escribirlo Una y otra vez Entonces no Tiene sentido Es verdad Pero no me venía A decirlo ¡Qué pena! Cráneo docuro Dice Anuncios ¿Ya? Joder Que pronto Tengo que ducharme El pelo Pero esto está Demasi interesante Yo creo que cuando vuelva Seguimos aquí ¿Eh? Kiara Oh fuck Me fue hace mil años X sigue Tú no puedes decepcionarnos Rangot No después de ver Que tienes más determinación Que yo Hemos perdido ya 300 personas Que nos estaban viendo Pero Ah Qué pena Si pudiese hacer Que Que se fuese Del jump ¿Sabéis? Vale Espera A lo mejor Puedo hacer Que se vaya Del jump Vamos a pensar Vale En plan Ha sido Al llegar Hasta aquí ¿No? En plan Al llegar Hasta la pared De la derecha Voy a confirmarlo Vale Llegan hasta aquí Y al llegar A esa pared De la derecha Se quedan colgados Entonces Sí Vale Sí No Sí Por favor Sí No Te lo suplico Juego Mierda Mierda Yo ahora quería decir Si No hay nada Del O En plan No Eso no sirve No puedo decir Si no hay una pared Tengo que decirle Si no hay nada Y puede haber cosas Estaba pensando en decirle eso Si no hay nada Salta Pero si hay algo No salte Si entonces pasaría Al otro salto Y se repetiría Esa era mi idea Pero creo que no va Dos veces Dos veces seguidas Anuncios de aves de presa Rangu Y dame buenos anuncios Por lo menos Lo siento Prueba poniendo Que si no hay una caja Debajo Que se muevan abajo Y dejen una caja No No Tendría que borrar todo Para hacer eso Esos eran unos Chaqueteros Rangod Solo vienen por tu belleza Y ya los deslumbraste Ah Que penita de este Lo he puesto Oh dios mio Creo que lo Vale 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 Espera espera A ver algo tengo que poder hacer En plan Si a tu Si donde estas No Mierda Si a tu Izquierda Vale 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 Si te quedas estático No ¿En qué dirección está? A la derecha Si vas a la derecha Salta, pero si dejas de ir a la derecha No saltes ¿Eso funcionaría? Oh, vaya Hacía mucho tiempo que no pasaba eso Pues venga, vamos allá Lo lamento mucho El rey actual era Ciberfasam Perdóname, Ciberfasam, te tengo que matar Establecer jefe Establecer salud Establecer jefe Establecer, coño ¿Qué le pasa? Hecho ¿Soy yo o es el tal Kevin? Vale, soy yo Kiara, no manches a mi esposa ¿Cómo? Te estás acercando Rangu, confiamos en ti Ya os digo, estáis confiando demasiado en quien no deberíais Estás a un paso, tú puedes de verdad Pero no ha funcionado O sea, el plan este de Si... es que Si vas a la derecha Sigue saltando Pero ya no iban a la derecha Se habían quedado quietos ¿Cómo podría... Hacerles... Si te has quedado así ¿De qué tal? Qué cruel Esto que he hecho no ha hecho nada O sea, este if No está haciendo absolutamente nada Está ocurriendo lo mismo Ah, qué mal Pero sin este último jump No podemos ni ir hacia la derecha Lo ideal sería Tener uno Que me haga ir ¿Sabéis? O sea, simplemente Uno Que me haga ir A la derecha Que si choco en la derecha Me haga ir a la izquierda Si choco en la derecha Me devuelvo al... Perdón Si choco en la izquierda Me vuelvo a hacer ir a la derecha ¿Sabéis? Solo esos dos caminos Y yo creo que lo estoy liando Y lo estoy haciendo mal O sea Porque estoy creando un bucle Dentro de un bucle Dentro de un bucle Y esto lo que me está haciendo Es que tengo que decirle Que cuando llegues aquí Vas para abajo Cuando llegues aquí Vas para abajo Entonces lo estoy haciendo Por el cuento de la vieja Para eso acabo antes diciéndoles Dad un paso Dad uno tú para allá ¿Sabéis? O sea, no... En realidad no lo estoy haciendo automático Piensa que else Es literalmente si no Si no se cumple la condición if Se ejecuta el else Ya, pero es que ahora No se está cumpliendo el... No se está cumpliendo el if Y está saltando igual Mi idea era Que al no cumplirse el if Se saltaría el jump Y se volvería a la anterior ¿Sabéis? Pero no está... Creo que no está ocurriendo Dejadme que lo compruebe No voy a ser que sí esté ocurriendo Y el fallo sea otro ¿Vale? Vale Y al llegar aquí Llegan hasta este jump Y eso Porque aunque este if no se cumple Siguen viniendo hasta este jump Entonces Si tienes a una persona a la izquierda No, porque esto es para seguir saltando Claro Yo lo que quiero es que cambie el asunto Ese if no estaba haciendo nada ¿Verdad? Ya habíamos visto que no Pero quiero confirmarlo Vale Ese if no estaba haciendo nada Correcto Rangu ¿Qué haces para ligar más que yo? No sé Me sale natural Ese jump está fuera de if ¿Estaba fuera de if? ¿Este? No, ya Pero es para que se repita todo No es solo para el if Es para que se repita ¿O te referías el otro? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale ¡Vale! Vale Entonces ¡Ah! ¿Qué habíamos probado? Ya no me acuerdo Lo de si te quedas quieto en un sitio ¿No? Creo que era lo de si te quedas quieto Vale Si estás Quieto en un sitio No, pero al revés Era al revés Era Vale Si estás yendo a la de No Mierda Si tú estás yendo a la derecha Sigues Pero si ya no estás yendo a la derecha Se jode ¿Vale? ¿Qué ha pasado ahí exactamente? ¿Qué cojones ha...? Vale Ajá Bien Me estoy saltando dos ¿Por qué me estoy saltando dos? Podría ser la condición Podría ser que la condición esté mal hecha Pero desde luego me estoy saltando dos Así que Dejadme que compruebe ¿Qué coño está pasando para que me salte dos? Vale Este tío llega hasta aquí Y una vez llega hasta aquí Se vuelve... Ostias Ostias Repiten dos veces el de abajo ¿Cómo podría evitar eso? Ah Mierda Debería haber hecho esto Pero en la otra En lugar de haber creado un tercer bucle Ah Mierda Es eso ¿Verdad? Ponlo en modo lento Para ver bien el código Venga Va a tardar lo suyo Pero vamos a verlo Vale Ostias A lo mejor vosotros os empanáis Va bastante lento Y yo no me estoy empanando mucho Para seros franco Vale Llega hasta ahí Entonces este tío Se va hacia la derecha Y se le va a la mierda Wow Este juego es genial Si tiene buena pinta Para los que les vaya bien esto A que le iban a explotar la cabeza Lo voy a poner super Lo que pasa es que va a tardar dos horas En llegar a ninguna parte Pero vamos a ver lo que hacen ¿Vale? Ostias Venga Si Wow Hay uno que va totalmente Ah es claro Va descompensado por motivos obvios ¿Puedo subir y bajar cuando? Vale Vale Ahora cuando se acerque aquí 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 Es donde queremos verlo Vale Venga Ahora al llegar aquí Se va a venir para aquí ¿Vosotros habéis entendido por qué? Porque yo Yo me he perdido Yo no he entendido nada Pero si vosotros entendéis por qué Me fiaré Ah Vale Entonces ahora se da la vuelta Y empieza a bajar ¿Por qué se ha dado la vuelta? No recuerdo que tuvieran una condición De darse la vuelta hacia la izquierda Si no tenían una pared Yo estoy estudiando una carrera Que lleva programación Y el juego es muy divertido Interesante Mola Los puedes canjear por emotes del canal Ah si Los kilotes Vale ¿Vosotros habéis pillado por qué esto no va? Porque yo no he pillado por qué esto no va Azul Sí Sí Pero Pero ¿Por qué esto no va? Eh Porque les has dicho que se quede quieto Si andan a la derecha Vale No recuerdo Vale ¿Esto? ¿Es esto lo que les he dicho? No ¿Cuándo les he dicho que? Si vas a la derecha No Yo nunca les he dicho que se queden quietos ¿Verdad? Yo les he dicho que vayan abajo Cuando choquen con una pared Y que después de haber bajado Vayan hacia el lado con No sé Lo siento No lo sé Rangu No mueras de un derrame cerebral No sé Yo te ayudaría de no ser Porque me duele un poco la vista De ver tu cosa Hago lo que puedo Por Dios Si me lees Te digo el esquema No tío Un esquema no Yo solo quiero saber el punto En el que pasa No voy a saber leer vuestro esquema Si yo no entiendo de esto Hostias El franco francés Puede ser representado con FF Tío No esperes que entienda eso Es un Es como 20 mil líneas Con FF No entiendo nada Rangu No hace falta comprobar nada de eso Solo tienes que ver Cuando te chocas contra las paredes Eso ya lo he visto Mira Me choco contra esta Y lo hace bien Creo recordar O sea A lo mejor resulta que no Pero contra esta lo hace bien Y cuando hago con la siguiente Hace correcto Pero después se le va la mierda Señor Badla ¿Cómo estás? Ánimo Rangu Tú puedes hacer lo menor que tres Con vuestra ayuda quizás Si yo solo no A ver Lo del primero es todo esto Es que ya no me acuerdo Tendría que borrarlo Y volver a hacerlo Para saber lo que es cada cosa Pero creo que lo de ir a la derecha Es esto Si a tu izquierda Tienes una ¿Qué? A tu izquierda Tienes una caja de datos ¿Qué? Para animaros Aquí viene otra edición de Adivina el vídeo del Rangot Con solo la descripción A ver A ver si lo acertamos Listos Es un poquito difícil Allá va Este capítulo Es muy original Hago chistes Sobre penes Hostia ¿Pokémon? No tengo ni puta idea Rangu Ya tienes uno De ir a la derecha Cuando llegas a la izquierda Bajas uno Y saltas a la condición inicial De ir a la derecha Pero antes no lo hacía Tío Antes hacía otra cosa distinta ¿Es por esto de aquí? Pero si le quito esto de aquí Entonces dejará de Dejará de poder hacerlo otro ¿O qué? Vamos a ver lo que pasa Vale El resto se van a la mierda Sí Mira, mira Mira el hijo de puta Cómo hace eso Vamos para allá Es en esta segunda parte En la parte que hay Cuando han En la parte que hay Cuando han bajado Y no sé cómo resolver eso Efe no me acuerdo Intenta ver tu código Paso por paso Analizando qué hace cada línea Tío, tardo menos En apagarlo Y volver a encender O sea, en borrarlo todo Y volver a encenderlo Que bonito juego Qué ganas tengo de ver Cómo va a ser El desafío final XD Ahora No vamos a llegar a eso, tío Es imposible ¿Entiendes cómo funciona esto? Te tengo una pregunta Dime Porque para tener un título De contabilidad Ocupo ir a clases de esto Supongo que para Los programas que van De contabilidad Solo tienes que meter El segundo if En el primero ¿El segundo if En el primero? ¿Cómo el segundo? En plan Así No Los están ¿Qué? ¿Qué cojones Ha pasado? Vale ¿Era esto Lo que había cambiado? Vale A lo mejor Debería borrarlo todo Y volver a empezar No lo estoy haciendo Porque sé que os enfadáis Pero no veo otra forma De hacer esto Esto es ilegalísimo ¿Verdad que sí? ¿Esto es programación? Sí ¿Cuánto llevas en este nivel? Aproximadamente Unas dos horas Creo Coge un sashimi Y lo prueba Le faltas a alguien Rango bajo mi experiencia Con programación Es casi siempre más fácil Empezar de cero Que arreglar ¿Verdad que sí? Eso es lo que estaba pensando yo Lo que pasa es que me da mucha pena Tío Porque ya no entiendo Cómo hice lo de que fuesen A la derecha Y bajasen Y si lo tengo que hacer Ahora de cero Probablemente no voy a saber Entonces es como ¿En qué consiste el juego? En hacerme sufrir Bórralo todo Y vuelvo a empezar Vale A veces es mejor La idea Que tienes Intenta hacerlo Pensando en eso Ya bueno No confiéis En que vamos a poder Pero vale A ver Damos un paso Hacia abajo Recogemos esto Esto era así ¿Verdad? Ya no me fío de nada Ahora Vale Sí La tienen La tienen Y a partir de ahí Empezamos Aquello de Sí ¿Cuál es la condición? Si a tu izquierda No hay nada ¿Era así? No Porque si es eso Entonces no funcionará Con las cajas Eso no puede ser ¿Cuál es la condición? No me acuerdo Para nada De cuál es la condición Vale ¿Ahora se me oye? Hola No sé si se me oirá o no Hola Vale Creo que se me oye Íbamos a ir a un sitio Pero que vayan Que vayan sin mí Mejor Si a la derecha No hay pared Es verdad ¿Podría poner un Si no hay? Ah no Espera 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 Sí Porque luego le daba el bucle Y en plan Seguir yendo Vale Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ah No sé cómo decirlo Pero ya me acuerdo Era en plan Eh Vale Sé lo que hice Sé que era con el tema De la pared Pero no sé Cómo coño lo hice La han dado un paso No tengo la más mínima idea De cómo lo hice Lo siento No lo sé No sé cómo lo hice No hay un negativo aquí Es todo positivo Entonces ¿Cómo coño lo hago? Da un paso a la derecha Sí Vale Creo que así Creo que así Si a tu derecha Hay una pared Entonces Ve hacia abajo Era así ¿Verdad? Vale Entonces Si has ido Hacia abajo Ve a la izquierda Ajá Y si Si Ya no se pueden poner Más sí Aquí detrás Vale Vale ¿Cómo va esto por ahora? Uy no le puse un back Perdón Un jump Eh No Vale Eh Vale ¿Qué hace esto? Vale Están yendo a la derecha Lentamente No No ha funcionado Eh Derecha Ah coño Que aquí no hay nada Si a tu derecha Hay una pared Ve a la izquierda Ah pero entonces Deja de ir a la izquierda Porque ya no Aquí es donde le puse El otro jump Que le hacía ir Vale Vale Creo Creo Pero ahí es donde Lo mando a la mierda Tío Ahí es donde Lo mando a la mierda Si le pongo un jump Ahora debajo del step Y hago que se repita El step Después tengo que hacer Otro dentro de ese Y otro dentro de ese Y es cuando no funciona ¿Verdad? ¿Alguien más se le trae El directo? No Lo siento Rangu si cambio Si le igual por un Es si no hay Oh es verdad Es verdad No es todo positivo Si lo pongo en negativo Ya estaría ¿Debería hacer eso? ¿Borro y hago eso? ¿O lo sigo como estoy? Rangu cambió el positivo Que significa igual Por el desigual ¿Hago eso entonces? Vale En principio no tardo mucho En borrar todo esto Venga Entonces Si No me acuerdo de que existía Esa mierda Tío Si esto No es Pared Andas Hacia adelante Vale Ahora bien Si eso Si eso Si que es Pared Entonces Das un paso Hacia abajo ¿Eh? Esto funciona Lo de la derecha Es pare Oh No le había dado Vale Le estaba dando mal A la derecha Bien 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 Ahora el problema Está en Una vez hecho esto Que que hago Le doy otro más Hacia Si no Le doy otro más Hacia la izquierda Y ahora esto se Ah no Porque al repetirse Al repetirse Volvería a querer ir Hacia la izquierda Hacia la derecha ¿No? Rango yo te quiero mucho Pero te voy a dejar de fondo Porque me duele el cerebro De intentar pensar Voy a jugar Pokémon Con tu dulce y hermosa voz de fondo Gracias Esa parte la tienes perfecta ¿Vale? ¿Conoces la definición de locura? Si Voy a suponer Que esa parte No la No era De la que estaba hablando Kiara La definición de locura Es hacer una y otra vez Lo mismo Y esperar un distinto resultado El problema está En que para eso Tienes que saber Que estás intentando Hacer lo mismo Y yo no tengo Ni puta idea Yo solo estoy Intentando que funcione Y no sé Lo que estoy haciendo ¿Vale? Así 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 como Como Así como lo he dejado ahora O así como lo tenía Cuando iban de un lado Para otro como locos El step hacia la izquierda Lo estabas poniendo fuera Así Vale Oh Vaya No sé cómo hice eso Pero vale Esto era lo que me temía Entonces tendría que poner Otro jump Aquí Salvo algo En plan Vale Vale Espera Quizás podamos hacer eso En plan Sí Vale Vale Sí, sí Creo que puedo hacer eso En plan Sí A tu A tu izquierda No hay Pared Entonces Ve a Ve a la izquierda ¿Verdad? Y este otro step Sobraba Eh Y ahora le pongo Un jump Aquí Aún no funciona Pero quiero ver si esto va ¿Vale? Porque aún no le puse lo de ir hacia abajo Ni nada Vale Esto en principio está funcionando Y después Volver Vale, vale, vale Espera, espera Esto podría funcionar Entonces Si tal Si A tu izquierda Hay Una pared Da un paso Hacia abajo Esto creo que es lo que estaba antes Y que va a salir mal Pero quizás Funcione Dejadme comprobarlo antes de seguir ¿Vale? Porque creo que va a volver a irse a la mierda Y me va a hacer seguir bajando Uy, Dios mío Funciona Funciona, funciona, funciona Vale Ahora solo es cuestión de poner En En Estos temas El El Protocolo este de Dejar Oh, Dios mío Wow No me lo puedo creer ni yo Vale, entonces Si Eh A tu izquierda mismo Hay una caja Tú Deja caer tu caja Y ahora en este otro Porque es hacia los dos lados Sí A tu izquierda mismo Hay una Caja Deja caer tu caja Espero que esto funcione Por favor Crucemos los dedos Y Bien Oh, Dios mío Esto va a funcionar ¿Os imagináis que se va a la mierda Justo al final De alguna forma rara E inteligible? E ininteligible Que me comí una ahí Vale Oh, Dios mío Esto es precioso Es lo más bonito Que he hecho nunca En mi vida ¡Bien! ¡Veadlo con 10 comandos o menos! ¡Vete a la mierda! ¡Bien! ¡Bien! No pensé que lo conseguiría Me cago en la puta Muchas gracias Maravilloso Estupendo Genial Dios ¡Ah, revive! ¡Bien! Quiero a revivión No sé por qué estoy orgulloso Después de que nos haya llevado Más de una hora ¡Pero bien! ¡Lo conseguimos! ¡Yujú! ¡No puedo! Me duele la mente Me duele la mente Esto ¡Ay, se sorprendió! ¿Esto es el final o qué? Fuga de emergencia Vale, gente Eh, ¿lo dejamos en lo más alto Y nos olvidamos de esto para siempre? ¿O... ¿O qué queréis que hagamos? Rangu, te juro que cuando jugué Me atasqué en ese ¿En serio? ¿En el 10 o en el 13? Porque ahora me siento guay Si he conseguido resolver uno Que alguien que programa A veces le jode A gastar cartas ¡Exacto! Este es el momento, gente No tienes que seguir Otra Bueno, venga En el 13 ¡Wow! Ahora me siento guay ¿Qué hora? Porque mal de muchos Consuelo de tontos No, vale ¡Hostias! En realidad Esto es un poco la... La misma idea Que el otro, ¿no? ¿O qué? Bueno, no Es que son muchos, tío ¿Cómo hago para que se convierten En una anguililla? Eh... ¡Me acaba de llegar un fax! ¡Se va a reproducir Un calipso elemental imponente! ¿Qué? ¿Pondrán aires caribeños En el hilo musical? ¡Qué detalle! ¡Uy! Lo que pone es Se va a producir Un colapso estructural inminente Sí, parece que el suelo De la planta Se va a desplomar Y tenemos que evacuar inmediatamente ¡Oh, oh! A ver, deja que siga leyendo Uno de los agujeros de la salida Conecta con un tobogán mullidito Que os dejará a salvo En los musculosos brazos De nuestro apuesto Equipo de rescate ¿Quién ha escrito esto? Todos los demás agujeros Conducen una muerte instantánea Entre salpicones y gritos Para encontrar el camino Para encontrar el camino Sigue esas instrucciones De ahí O sea Que tengo que seguir Este camino Con instrucciones No tengo que coger Las instrucciones Tengo que seguir Las instrucciones ¿Correcto? Eso es interesante Porque si ese es el caso Lo único que tengo que hacer Es conseguir Que lleguen hasta aquí Y que las sigan En plan ¡Pum! Y tienen distintos números ¡Oh! Puedo decirles Que haga una cosa u otra Dependiendo del número que tiene Interesante Esta no creo que la sea capaz de hacer Este sí, sí Te lo dan prácticamente hecho Ah, vale Sí, esta, esta sí A ver Entonces El uno es hacia arriba Y aquí básicamente El uno también es hacia arriba Así que eso está guay Pues básicamente Les puedo mandar a todos Ir a la derecha Puedo hacer un loop ¿Verdad? Ah Ya lo han puesto aquí creo Encuentro el camino A la salida de emergencia Primero camina hasta una caja De datos cualquiera Y entonces Uy, es la hora de dos Hostia Hemos tardado mucho en el otro Ah Entonces Si la caja Sobre la que estás Dice uno Avanzas hacia Ah, ya está hecho Entonces Vale, pensaba que era una condición Que podía poner yo Si es dos Avanza hacia la derecha Si es tres Avanza hacia abajo Si es cuatro Avanza hacia la izquierda Vale Pero Es eso O sea, realmente Ya está, ¿no? Yo solo les tengo que Que mandar un bucle ¿O qué? Aquí ya tienen hechos un if Eso me da miedo Ah Me dicen que Vale Creo Creo que lo que me dicen es Venga hasta aquí Y configúralo para ¿No? ¿O no? Vale Antes de nada Voy a hacer la prueba Para ver si Si simplemente Con llegar hasta aquí Va a empezar a moverse solo ¿Vale? Son Un Dos Tres Vale Dos Tres Para ver si va a empezar a moverse solo ¿Sabéis como digo? Vale Vale Él se ha seguido moviendo solo Eso está guay Entonces ¿Cómo podría hacer para que Vayan a buen tema? Vale Tendría que mandarles ir primero hacia abajo Creo Uf Pero no No llegaría ¿Puedo mandar a este tío que pase del uno Y siga avanzando hacia la derecha? Vale Sí Sí, 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 sí Vale Se puede Se puede De acuerdo Creo que no voy a poder hacer un bucle Creo que voy a tener que hacer Porque a partir de ahí ya no ¿No? ¿O qué? En fin Stop Vale O Podría decir Podría sí hacer un bucle Y decir Si a tu derecha No hay un uno Este es el uno Que significa esto Entonces Da un paso a la derecha Y decirle Lo que pasa es que este tío Tiene que irse al tres Pero estoy probando una cosa ¿Vale? En plan ¿Eh? Ah, claro Vale Claro, eso implica Implica lo contrario Claro, sí Invece Ah Hmm Estoy no intentando hacerlo Por el cuento de la vieja ¿Sabéis? Me tengo que ir a comer Que aproveche Si vacío Andar a la izquierda Pero esto al final ¿Eh? ¿Eh? Creo que Te estás liando más de lo necesario Puede ser Es que no quiero hacerlo Por el cuento de la vieja Como me sale a mí De natural Quiero intentar hacerlo bien Eh Ellos me dieron If Igual Uno Y step En plan Si a la derecha No Si hago esto No andan ¿Veis? No hace nada Porque justo aquí No hay ninguno Podría decirle Si a la derecha No hay nada En plan ¿Qué cojones? ¿Por qué está esta dirección Puesta en diagonal? No sabía que había diagonales Oh Dios mío Hay diagonales O sea Es obvio Pero no me había No me lo había planteado Hasta ahora Oh Igual podría haber hecho Aquella otra con diagonales En plan súper fácil Vale A ver Si hacia la derecha No sé tío Estoy por mandarles Ir a todos a la derecha E irme a la mierda Estoy muy por mandarles A todos ir a la derecha Muchas veces E irme a la mierda Pero Pero descaladísimo En plan Si a la derecha No hay nadie Vale Si a la derecha No hay nadie Ve a la derecha ¿Qué hacen? Se matan Pero 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 Si Si A la derecha Hay un Hay un Agujero Quédate quieto No se pueden quedar quietos Vale Avanza hacia abajo Esto podría funcionar Vamos a ver que ocurre Vale Oh Oh Que cocones Por Por que siguen Oh Claro Sigue Si Claro Pensaba que una vez llegaban hasta aquí Ellos ya seguían con su vida Y esto les obligaba a seguir Pero no Se puede hacer Sin eso Pero la forma más fácil es esa No F por Rangu Y su pensamiento lógico Yo Yo no tengo este tipo de pensamiento En absoluto Pero para nada Eh No funciona O sea Todos tenemos este tipo de pensamiento Pero hay gente que lo tiene de forma consciente Y lo puede Mantener bien ordenadito en su mente y tal Y hay gente que lo tiene de forma subconsciente Se lo hace automáticamente Pero él no puede hacerlo De forma consciente ¿Sabéis? Así que Creo que voy a borrar esta mierda Porque me está molestando No se puede Ah Gracias Brian ¿Cómo estás? Rangu ¿Por qué te haces esto? Estaba perfecto para dejar el directo por todo lo alto Yo lo propuse y no me dejaron Tantas ganas tienes de que esto se vuelva a un directo de 24 horas Yo lo quería dejar Pero me supo mal Porque como estuvimos tanto tiempo en el otro Y pensé Bueno a lo mejor el otro es más fácil Porque el anterior al último no fue tan difícil Y ese otro estaba en el mismo punto Y dije Seguro que puedo Y me han dicho que este es muy fácil Lo que pasa es que yo soy muy inútil Ah Mira me vuelvo a poner esta mierda Qué raro tío A ver entonces Si donde estás tú No es Un Una caja de datos Vale Ve a la derecha A lo mejor No tengo que ir a la derecha Al tres ¿Eh? Ah claro No le di el jam Eh A lo mejor no tengo que ir con el tres A este Simplemente empiezan a chocar Y esperan hasta que crucen O algo Vale Y ya no hacen caso De esto Vale Si Eh ¿Hay alguna de déjate llevar? Si Donde estás tú Es Una caja de datos Tengo que mandarles a hacer algo O eso ya rompe el tema Y les permite ir uno para arriba Vale Si donde te mando ir yo Es una caja de datos Entonces Pero si le mando ir para una dirección en concreto Siempre va a querer ir en esa dirección en concreto Si verdad No En lugar de la caja de datos Pongo un número Es verdad Que eso fue algo que pensé yo que era Pero Vale Entonces Replico yo lo que Porque ellos lo hacían ya Y eso me volvió un poco loco Pero igual debería replicar lo que dicen Y ya está ¿No? En plan Que si es uno Vayas para arriba Si 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 Ah Si es El Cuatro era la izquierda Si es No, no Si donde estás tú Es Cuatro Entonces Entonces da un paso A la izquierda Tiene que haber una forma mejor de hacer esto Si Oh joder Como me lio Si Donde estás tú Es Tres Vas Hacia abajo Y por último Y por último Si donde Si donde estás tú Si donde estás tú Es Dos El dos era para arriba ¿Verdad? No El uno era para arriba El dos a la derecha Claro Eh B B A la derecha Espero que esto funcione Porque Ajá Está Está Pensando en todo Vale 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 Programamos guay No Se ha ido a la mierda ¿Por qué? Tendrían que ser ifs separados ¿Verdad? Tendrían que haber sido ifs separados No uno detrás del otro A lo mejor En plan Else ¿No? ¿Así? Pues no Lo estoy intentando Sé que parece que no Pero Nada La he cagado Eh El cuatro está mal puesto El cuatro da igual Aún no habían llegado al cuatro Si ifs separados Si ifs separados Y aparte Te faltó poner Que aparte de los números Que son cajas de datos ¿Qué? No los separaste bien Vale Vale Entonces Totalmente separados ¿No? Vale Entonces Eh Vamos a decir Que si No hay Ninguna caja Ah Claro Vale Tengo que decir caja de datos Y el número Yo pensaba que con decir un número Ya llegaba Vale Ya lo pillo Aunque antes de llegar al número En sí mismos ya lo hacían Pero bueno Eh Vale Si no es eso Ida Ida a la derecha Esto ya lo están haciendo Cámona puta Siempre se me olvida el jump Tío Siempre se me olvida el jump Vale Esto ahora lo están haciendo ¿Verdad? Venga Entonces Este Tiene que venir aquí ¿No? Porque si no Seguiría haciendo No, no No falta Vale Si ¿Dónde estás tú? Sí que es Una caja de datos Que tiene el 1 ¿Vale? Das un paso Hacia arriba A ver si esto va funcionando Por ahora ¡Oh! Vale, vale, vale Está funcionando Está funcionando Está funcionando Vale Entonces Sí Eh Sí Estás en una caja Que tiene el 4 Tienes que ir a la izquierda ¿Vale? Sí Estás En la caja del 3 Siempre me olvido de poner el número antes Tienes que ir hacia abajo ¿Vale? Y por último Sí No 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 Está bueno Si Estás En la caja del 2 Tienes que ir A la derecha Vale ¿Lo he conseguido? Espero que sí Pero no me fío mucho de mí mismo ¿Y? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué se va a la derecha en el 1? Espera Si la caja es el 1 Si la caja es el 1 Vas hacia arriba ¿Por qué coño se va a la derecha? No lo entiendo Ah, espera Este Este No está bien puesto A lo mejor Vale Vale Debería poner Debería poner Debería poner a lo mejor Un bug En todos Porque Si esto no es igual a tal ¿Qué más da? ¿No? El último es 2 No caja de datos Ya Caja de datos 2 ¿Ves? 2 Es lo mismo O sea Es la misma cosa ¿Qué clase de Elite del Inferno es este? Uno Que no me mola tanto El debajo de todo está mal ¿Pero qué más da? Si en el 1 están fallando El otro da lo mismo ¿No? Ah Pero no lo entiendo Porque yo O sea Es lo ¿Qué más da decir 2 caja de datos Que caja de datos 2? Que cada vez que le daba caja de datos Se me quitaba Y le tenía que dar después al número Y entonces dije yo Ah Primero le doy al número Y luego le doy a caja de datos Y sería lo mismo Porque la idea es No me dijisteis vosotros No me dijisteis vosotros Que tenía que ser caja de datos Aparte del número Porque es que yo antes quería Que con darle al número Ya bastaba Y que como estaban las dos opciones Que le tenía que dar a las dos cosas Porque me Porque Lo que le pasa es que son imbéciles Ah vale O sea que soy Vale Vale Ya entendí Ya entendí Eso había sido un error Vale Pues en principio Si puse bien lo demás Esto debería estar hecho Probablemente esta no es la forma En la que el juego quería que lo hiciese Pero sabéis que Funciona Espero Aún no lo sabemos seguro Pero creo que sí Vale ¿Usted no escapa jefe? No sé yo si fiarme de eso Buen trabajo equipo Ya solo falto yo Esto Socorro Yo no sé programar Solo soy el jefe Conozco más que uno así Equipo de rescate Uff Yo he usado 11 Red opcional de velocidad Esto que tal La velocidad no la he estado haciendo muy mal ¿No? O si Ah si Si El objetivo era 25 segundos Wow ¿Cómo se puede hacer esto en 25 segundos? Tío Que épico Yo no sé hacerlo así Vale Pues ¿Qué? Lo dejamos aquí ¿No? Confetti Sí tío Si querían que lo hicieras así Por eso el post Ya pero Querían que lo hicieran 25 segundos Y así no Para poner dos opciones Era con And O Or Siendo Juan Descansa Lo averigües Esa era la forma Vale Vale Si quieres descansar Déjalo Lo has hecho genial Gracias Kiara Es que ahora mismo me siento bien conmigo mismo Porque acabo de completar algo Y sé que si intento cremallera No me va a salir Porque mi intención aquí era Vale Y hago uno Y lo hago rápido Y quedamos guay Pero si lo intento seguro que no me va a salir Y me voy a volver a deprimir Y solo voy a ir empeorando la situación Así que creo que es mejor Creo que es mejor que busquemos una ride Venga gente ¿Quién está de ¿Quién está de directito Para que le podamos hacer una ride? Vamos a ver ¿Está Potimax en directo? Hombre Potimax Potimax Me ha saltado un anuncio de Potimax Adiós El dan es idiota Tilo y el chat se despiden de ti Inicia ride A Potimax Venga gente Pasarlo muy bien Al final no pude salir a aquello A lo que había quedado que iba a salir Pero Lo pasamos bien No estuvo mal Así que Adiós Rangu Te queremos Gracias Katleya Ya llegué Ya puedes empezar Justo nos vamos a una ride Tío Me voy a cenar Chao chat Que aproveche Me cago en todo Llegué al puto final Lo siento tío Te digo una cosa No te perdiste mucho Chao Adiós Rangu Gracias por el directo Gracias a ti Kiara Que me animaste un montón ahora Cuando pensaba que no podía Adiós Vamos a ver ahora lo que dice Potimax Al ver mi ride ¿Espera azul? ¿Espera azul? ¡Ajude! ¡No! ¡No! ¡Espera azul! ¡No! Así es como a mí me gusta Poti Así es como a mí me gusta Chao gente